Así soy, así es, también me en el poder Lo que me di cuenta es como... Sigue siendo mi parte favorita, que falta en tres segundos y en cambio de diferencia. Pero, para subirme un poquito en el chito, bajaste mucho el 2. Pero, yo me quedé pensando, bueno, el Totó ya se vino con la del bolso, porque hoy es una noche importante para Nacional en Copa. De acá me voy. Pero ayer, después de mucho tiempo, volví a escuchar en un estadio, como dicen los amigos de NFL para todos, el Track Players. ¿El himno? Uy, yo estoy con otro himno. Ahora sí. El Track Players. El famoso jugador. Hacía mucho tiempo que no lo escuchaban en un estadio de Uruguay. Pero, la verdad que ahora estaba en el peluquero hablando con mi amigo el Seba. ¿Volvió? Sí, volvió. Ya había vuelto el viernes, pero hoy estuve con él de vuelta, volvimos los miércoles. Y hablábamos de cómo en un deporte colectivo, cómo cuando la cosa va bien, ninguno desentona, y cómo cuando la cosa va mal, ninguno se puede destacar. Y creo que, yo creo mucho en la energía, en general. Y, evidentemente, Peñarol le está pasando algo que va más allá del rendimiento, del funcionamiento. Hay una energía negativa. Eso es lo que yo noto, que se notan todos los sentamientos del club. Desde el presidente Rublio hasta el último suplente, pasando por todo lo diferente. Mala energía, dijiste. Sí. Sí, sí. Viste cuando la cosa está torcida y ya se respira mala energía. Y estás esperando. Hasta entrenás sin ganas. Estás esperando. Me parece a mí, Santi, que... Y hablo contigo porque sos el hincha de Peñarol de la mesa. Yo iba a ir para ahí también. Pero me parece que como que estás esperando el momento en el que... Ganan el gol y se termina el partido. Exacto. ¿No te pasa eso? Como 2022, sí. De sazón. O sea, vas al partido a ver qué pasa, pero no tenés ningún mecanismo, ningún camino hacia el gol. No hay nada. Lo que pasa es que es increíble, porque estamos hablando del equipo que es campeón de la apertura, ¿no? O sea, es el único equipo uruguayo que ya tiene asegurada la presencia en la final del campeonato. ¿Y cómo serán las cosas? Acá vuelvo a... Subí un poquito, Don Nacho, que te estoy enloqueciendo, pero no llego yo. Ahí está. ¿Cómo serán las cosas? O sea, porque yo acá vuelvo a decir lo que digo siempre. Cuando vos ganás, no importa la manera. No importa la manera, porque el resultado, al fin y al cabo, es lo que importa. Sí, pero si vos ganás jugando mal, en dos o tres semanas vas a empezar. Bueno, pero mientras ganes... Hay una frase que dice, vos podés ganar un partido jugando mal, pero nunca un campeonato. Bueno, pero mientras ganes, nadie te va a cuestionar la manera. La manera importa realmente cuando el resultado no te acompaña. Sí, comparto. ¿Me explico? Entonces, Peñarol, que a mi criterio fue el tremendamente justo campeón de la apertura, porque fue el mejor de la apertura, porque no hubo un equipo que lo superara, más allá de algún pasaje puntual en algún partido. A nivel internacional, uno podrá decir, era difícil el grupo, era probable que quedara afuera, no estoy de acuerdo, pero bueno. Pero ya es como que... Perdón, ¿cómo fue el grupo de Peñarol? América Mineiro, Millonario de Colombia y Defensa y Justicia. Es un grupo que para Sudamericana es difícil. Es un grupo que para Libertadores está en el promedio, ponele. Pero que Peñarol llegue a la quinta fecha eliminado y haya vendido ayer, no sé, 3.000, 4.000 entradas, es muy triste, porque aún si Peñarol iba a quedar afuera, el maestro dijo una vuelta, el camino es la recompensa, y acá no hubo camino. Y eso creo que es la desilusión más fea para el hincha, saber que hay dos partidos que quedan por jugarse en el campeón del siglo, que eran literalmente por las papas fritas, y aún así el hincha que fue ayer al campeón del siglo fue con la ilusión de que el equipo pudiera cambiar la imagen, por lo menos, y otra vez se come tres goles. Entonces, yo lo estaba relatando por la radio y llegó un momento que, por suerte, aprendí de mi viejo, que yo no puedo entretener si no estoy entretenido. Yo no puedo emocionar si no estoy emocionado, yo no puedo convencer si no estoy convencido. Entonces, la primera media hora del partido, que más o menos era un partido normal, la relaté como un partido normal. Apenas hicieron el gol de Peñarol, ya empezamos a hablar de la vida y a jugar con los oyentes. ¿Ah, sí? Y aquí por otro lado, Nacho, si yo no puedo hacer un... Pero pará, pará, vos estás relatando, bueno, pum, gol, ¿y qué hacés? ¿Tipo el juego de los 30 segundos? No, nos ponemos a conversar con Cere, con Diego, con los oyentes que participan, mandatando su opinión. Pero, ¿contexto partido, obviamente? Estaba Willy Viola, que es un especialista de toda la información, hace 40 años que hace estudios centrales en transmisiones deportivas, entonces hacíamos trivias vinculadas a Peñarol en Sudamericana. Por ejemplo, el Canarias es el goleador histórico con 10 goles en una misma edición, ¿quiénes son los segundos con 4? Y la gente se cuelga y participa por mensaje y manda mensaje de voz que los ponemos en pleno partido. Y sobre el final empezamos a escuchar gente hablando de la transmisión. Y de cada 10 mensajes que llegaban, por suerte llegaron un montón, pero ponele, de 10 que llegaron, o de cada 10 que llegaban, 8 y medio eran, vos los felicito, la verdad que me entretuvieron en un partido que no esperaba nada y la transmisión estuvo excelente. Y 1 y medio era, es una falta de respeto a los oyentes que no están relatando el partido. A lo que la respuesta lógica es, muchachos, tenés 50 radios relatando el partido. No sé cuántas están haciendo esto que estamos haciendo nosotros. Si no te gusta, cambia la radio y escucha a otro relator. Le pusiste tu firma, tu impronte. Pero es que yo tengo dos frases, Nacho. Yo no relato goleadas, un partido que está 4-0, quedan 15 minutos, no lo relato más. No le pierdo el foco al partido, si hay un gol te lo voy a contar. Pero me aburre relatar goleadas. ¿Y si es...? En la radio, en la tele. Si es Uruguay... No, en la tele no tengo otra, porque ahí tengo que cumplir con lo que... Igual se presta a veces también para romper un poco más los huevos con un partido así. Pero ponele, Copa del Mundo, Uruguay. Che, perdón en la voz, estoy hecho mierda. Sí, ni se nota. Perdón. No me hagas burla que me tiene bastante... Mal. Pero, bueno, me olvidé que te iba a decir. No, si es Uruguay en una Copa del Mundo, voy a... Sí, eso. Nunca me pasó. Ok. Pero calculo que ahí igual estoy emocionado de lo que estoy viendo y no dejo de relatar. No han habido... Ah, con Rusia nomás, tres de hacer. Después no la relaté igual. Obvio, obvio. No la relaté eso. Pará, ¿podemos preguntarle a Santi de su perspectiva? Ayer Santi puso un tuit donde más o menos manifestaba el sentido. Yo creo que casi todos los hinchas. Es directo. No, todo en muy pocas letras. Porque, bueno, a veces uno puede escribir un tuit de 140 caracteres y poner tres, pero es mucho texto. Es mejor resumir todo. ¿Qué pusiste? Perdón, yo no vi. ¿Lo querés decir? No, que se vayan todos al diablo. Todo, todo, todo. Yo enumeré del uno al tres los primeros tres responsables con un mensaje para cada uno. Yo no sé quién es el responsable. Sí, no. Y repito. Del uno al tres está claro. Es que pasa que es difícil, ¿viste? Es difícil. Estás hablando del campeón de la apertura, vos. Y capaz que... ¿Cómo se desinfla tanto un equipo? No puede ser. No sé qué pasó. Pero es que ni siquiera fue que se desinfló tanto. Porque en Sudamericana, mientras peleaba por la apertura, y estaba sólido arriba, seguía, seguía, de alguna manera, ahí está leyendo el tuit. Una poesía, prácticamente. Buenas, una poesía. Sí, sí, sí. Pero yo te juro que... ¿Para qué más? Con eso es suficiente. Está bien. Ya ni siquiera te hablo de la historia y de campeón del Libertador y campeón del Mundo. Te hablo de que el mismo equipo en la apertura fue el mejor. Y mientras jugaba la apertura, en competencia internacional era, perdónenme la expresión, pero papelón tras papelón. O sea, se transformó en el hazme reír de esta Copa Sudamericana. Yo no sé cómo salió Oriente Petrolero, creo que jugaba ayer. Pero apenas terminó el partido de Peñarol, Peñarol era el peor equipo de la Copa Sudamericana. Peor que Blooming, peor que Oriente Petrolero, peor que Academia. Puerto Cabelo de Venezuela. Entonces vos decís, loco, ¿qué está pasando? Y ya, obviamente, esta frustración internacional, que la eliminación se da mucho antes de lo que todo el mundo imaginaba, se suma a los fracasos internacionales de Peñarol. Yo diría, yo te diría en todo el siglo, con la excepción de lo que fue el 2011. Sí, el famoso Excel en rojo, con una línea verde. Tal cual, tal cual. No sé, Santi, si como hincha querés decir algo de cómo te sentís, de qué sentís cuando te toca ver a Peñarol. Porque claro, ahora ya son cuatro partidos sin ganar, dos por Sudamericana, dos por Campeonato Uruguayo. Pero yo nunca había visto que un técnico que es campeón de la apertura, el consenso, la opinión pública de los hinchas de Peñarol, quieran que se vaya. Sí, no, la verdad que, bueno, comparándolo con el 2022, era muy triste ver el once inicial. O sea, ibas a la cancha sabiendo que no iba a pasar nada, porque no había elementos como para ganar el partido, para hacer un gol. Y bueno, y ahora es desolación. Ayer terminó el partido y miré dos horas la pared, o sea, no sabés ni de dónde agarrarte. No sabés ni por dónde empezar a desmenuzar todo el problema. Pero muchos jugadores que estuvieron en 2022, se mantuvieron para este 2023, y en el arranque del campeonato, estaban bien. Pero yo marqué una columna, poner Coelho, Sebastián Rodríguez, era eso. Los tres empezaron a funcionar y creo que gracias a ellos ganamos en la apertura, con un buen Milans también. A mí fue más importante Menoshe que Coelho en la apertura. No, no, digo que para mí es un punto clave el clásico, Peñarol lo juega muy bien, Coelho juega muy bien, y después se termina lesionando. Coelho me parece un buen jugador, no puedo creer los dos goles, las dos equivocaciones. Ayer, y no fue la primera en Sudamericana, Coelho fue el peor de Peñarol. Y las partidas de la Quintana, Peñarol no le supo encontrar la vuelta. No sé, no sé, no quiero estar tampoco en explicaciones, simplemente decir que por qué el partido de ayer me lo tomé con humor, y que no se lo tome como una falta de respeto al hincha. A mí no creo que se entiende, no humor de risa, sino de entretenimiento. De entretenerme, claro, porque tampoco voy a hacer un velorio de una transmisión deportiva, o sea, más allá de la frustración que se agarra al hincha, no le va a afectar la salud a nadie un partido de fútbol, o no debería, y simplemente para cerrar, todo lo que había que decir del papelón de Peñarol a nivel internacional, ya lo habíamos dicho, durante los partidos anteriores y en el día posterior en cada uno de los programas. Entonces, ayer era, y con cero expectativa, lo dije acá, no me interesaba ni relatar el partido, es mi trabajo, no me interesaba ni ponerlo en la penca, me obligaron. Y bueno, ayer... Es fuerte eso que decís. ¿Qué? Ayer lo dijiste también, pero que te aburra, es como que yo diga, me da una paja tremenda ir a tocar a tal... No, pero es distinto, Nacho, es distinto, porque el toque en sí mismo es una cosa distinta en cada ocasión. Sí. Pero ayer iba a... Para Peñarol, a ver, ¿qué hace de lo que voy a decir? Porque no era un amistoso, porque claramente no era lo mismo ganar o perder, por el sentir del hincha y porque el jugador que, a mi criterio, ayer tenía la obligación de representar a Peñarol de la mejor manera y no lo pudo hacer. Pero para mí, relator, ¿qué que me cambiaba si ganaba, perdía o pataba? Entonces es horrible relatar un partido así. Ok. ¿Puedo hacer una pregunta, Santi? Por ejemplo... ¿Totó, a vos la gozás? Perdón que me metas. No, no la gozás. Ya no la gozás, ya está, y sí. Ayer, ponele, ya Peñarol estaba eliminado, o sea, no... Es más, el partido, el primer tiempo ni siquiera lo vi, me dormí. No, no, no. No la gozo. Bueno, ayer llegaron... Obviamente... Sí, prefería que perdiera. Claro, claramente no quiero que sean campeones ni nada. Ayer se llevaban muchos mensajes a la transmisión de la radio de Incheidad Nacional. Ayer lo que me... Estaban disfrutando. Que dirían que le hicieran el cuarto, el quinto y el sexto. Y es lógico, es el folclore. Y el fútbol es así también. A mí lo que me sorprendió, como futbolero, son las declaraciones de Arias, post-partido. ¿Y qué querés que diga? Está bien. O renuncias... O ganar que van a seguir campeones de todo lo que venga. Pero hay dos chances. Cero puntos de quinto. ¿Renunciás porque no le encontraste la vuelta y ya no sabés qué hacer? No, no. ¿Vos tenés que decir eso? ¿Qué vas a decir? No, no. Me parece que hay un punto medio que es... Vamos a trabajar, lo que sea. No podés decir que van a salir campeones de todo lo que venga. Sí, pero también le diríamos tibio, no nosotros. Pero la gente le diría tibio. Ante las declaraciones es muy difícil jugar. Pero perdón, yo te digo una cosa. Capaz que soy un iluso. Yo pienso que Arias está convencido de que Peñarol va a salir campeón de todo lo que le queda por jugar. Pienso que Arias realmente está convencido. Entre el medio y el uruguayo. ¿Y qué le queda? No le queda más. De la Copa Uruguay. Ponele. Pedro Otá, en segundo plano. Sí, entre comillas. Aparte, es curioso, porque vuelvo a lo mismo. Yo no sé si Peñarol iba a salir campeón de la Sudamericana. No creo que fuera a salir campeón de la Sudamericana en un torneo que después bajan los de la Libertadores y hay buenos equipos brasileños y argentinos. Pero el camino puede ser la recompensa. O sea, el año 2021 de Peñarol, al margen de que lo corona con el campeonato uruguayo, queda mucho más marcado por la actuación internacional que por el campeonato uruguayo en sí mismo. Que un año será Peñarol, otro año será nacional. A veces se filtra algún chico en la definición, pero más que menos se lo reparte. Entonces, hoy en día, para un equipo uruguayo, meterse en semifinal en un torneo continental, y es un mejor importante. En algún momento hasta se hablaba de que podía ser la clave para que Ruglio fuera reelecto si más o menos sostenía el nivel que había mostrado aquel equipo. El rugulismo es una montaña rusa, totalmente. No es una meseta nunca. O sea, va de arriba hasta tocar fondo, sube, es increíble. No, y el hecho de que haya elecciones a fin de año puede estar condicionando algunas situaciones. Claro, lo que pasa es que uno no puede decidir hoy el voto. Para mí el voto se decidió una semana antes. No sé ni quién va a ganar. O sea, no se sabe ni quién es en postura. Hoy el hincha está caliente. Hoy el hincha está frustrado. Casi fuera mañana. Hoy el hincha se siente impotente. Y sobre todas las cosas creo que siente que el jugador no lo está representando como hincha. Porque, repito, vos podés ganar, podés matar o podés perder. Pero las maneras cuando no ganás importan mucho. Y lo de Penedarol en la Sudamericana no fue competitivo. No fue competitivo en el segundo torneo en orden de importancia. Pues si vos me decís que te tocó en el Libertadores, con River, con Atlético Mineiro y con Millonarios de Colombia, que para mí es un gran equipo y puede pelear la Sudamericana. Y bueno, está, capaz que te podía pasar. Pero que en Sudamericana, con el plantel que había armado Penedarol. Es como dije Sosanti, se fue desinflando tanto el equipo. Y ahí vuelvo a lo de la energía. No sé qué pasó, pero de un momento a otro se transformó todo. Y al único que yo me permito resaltar o destacar, me no sé. Ni siquiera Sebastián Rodríguez. Porque es un tipo que el año pasado todo el mundo lo criticaba y lo querían afuera de Peñarol. Y a mi criterio, hoy en día es titular indiscutido en el fondo. Y más que Rack y más que Coelho, que llegaban de repente con todas las pompas para ser titulares en el fondo. Pienso yo, capaz que Sosanti me dice, no, estás loco. A eso también, puede ser. Sí, pero se ha pinchado también, se ha pinchado. Y es un tema de confianza. Pero es como te digo, es una energía colectiva que se refleja en las individualidades. Volvió de la selección siendo otra persona. Y desde la elección, ¿no? Que no pudo volver. No sé si querés decir algo más, Santi. Yo quería arrancar por ahí porque es una situación... Curioso, estamos hablando de que es la peor campaña hasta el momento de Peñarol en un torneo continental. Nunca había perdido cinco partidos seguidos consecutivos. O sea, nunca había perdido cinco partidos en torneos con Mebol ni siquiera juntando ediciones distintas. Está a un partido de hacer la peor campaña de un uruguayo en una Copa Internacional. Ayer me decía Willy, la Copa Libertadores del 86, Peñarol hace un punto. Estaba en el grupo con River, con Boca y con Wanderers, porque se jugaban a Libertadores por países, hizo un punto. Y bueno, hasta ahora tiene cero. Sí, sí. En el 2014 nosotros hacemos un punto. ¿Con quién fue? ¿Cuál era el grupo? Newell, Atlético Nacional y Gremio. Ah, el día que está malido con Newell en el motovideo. Sí. Y hacemos uno nomás también. Tap. Y ahora Peñarol está de nada. De lo mismo. La Copa duró cinco minutos. ¿Qué dice el chat? Me interesa alguna opinión del chat de algún hincha de Peñarol. A ver si hay algún hincha de Peñarol para llamar y que nos cuente un poquito. Recreo dice, a ver, eso me da lástima verlo jugar. Sería excelente poder charlar con alguno que ayer estuvo en la cancha. Que alguno estaba ayer en la tribuna. ¿Qué se vivía en la cancha, Santi? Santi, ¿fue? ¿No? No, no fui. Bueno, fue esta final. Pero, perdóname que te lo diga. Es que da feo que lo diga yo. No, no. El próximo jugador de Peñarol va a venir en el 2035. No, pero es que deben ser los primeros en darse cuenta. Mirá que yo me llevo bien con varios. No tengo el vínculo diario y mucho menos los voy a molestar ahora. Pero son tipos inteligentes, Nacho. Jugaron al fútbol muchos de mucha trayectoria. Chiste, boludo. Para descontracturar de a poco, pues. No, ahora nos metemos nacional y descontracturamos solo. Estudio fútbol. Pero, no sé si hay algún hincha de Peñarol que pueda... Ansu dice que estaba al lado del banco ayer. Ah, bueno, Ansu, vamos a llamarte. Dejános llamarte, Ansu. Y que nos cuentes un poquito... Hola, soy Ansu. ¿Con qué expectativa fuiste? ¿Fue el que jugó con nosotros? Fue el 5. No sé, pero WhatsApp. Ansu, mandá tu mensajito al WhatsApp y te llamamos para que nos cuentes cómo se vivió de parte del hincha. En la cancha, sobre todo. A mí me pasó, pone, cuando se termina el Uruguay Gana, que quedé vacío, así dos horas mirando a la nada. Y ayer también, tipo, la misma sensación. De vacío total. Sí, pero ¿sabes lo que pasa, Santi? Lo que pasa es que esto ya fue arrancar el partido. Pero ¿sabes lo que pasa? El Uruguay Gana, para nosotros era la vida. Porque si ganábamos y se nos daba algún otro resultado, clasificábamos, estuvimos muy cerca. Entonces, claro, la frustración del momento, la angustia, la impotencia de haber quedado eliminado. Y aparte por cómo se nos dio el campeonato del mundo, que no vimos lo que esperábamos en los primeros dos partidos, sobre todo. Pero ahí es el momento en el que asumí la eliminación. Entonces, sí, está bien, te quedaba cabido abajo. Y ahí te ponés a analizar todo lo que hiciste mal, todo lo que pasó. Yo creo que ayer la frase que aplica para el hincha de Peñarol es, fue sin esperar nada y se fue decepcionado de vuelta. El meme. No esperaba nada y aún así me decepcionan. No sé, Nachito, vos le querías hacer una pregunta a Santi, yo justo te interrumpí contra todas para ver cómo le vi al hincha nacional. No, no, en realidad te preguntaba en cuanto a la plantilla. ¿Cómo te acordaste? Decime tres jugadores que traerías reales, no me digas Beckham. Yo creo que hay jugadores que te hacen sacar la entrada, que te sacan una sonrisa. ¿Pero quién? Brian Rodríguez para mí es el tipo que le devolvería un poquito de esperanza a Peñarol. Pero bueno, entendí que si él gana 120.000 dólares en México, ¿por qué va a venir acá? A eso, a eso, güey. Pero te digo otra cosa, Santi. El año pasado de Peñarol, que fue de los peores campeonatos uruguayos que recuerdo, incluso en la apertura, que Peñarol estaba medio arriba, yo decía, tiene mucho más punto de lo que refleja la cancha, porque era un desastre. Y después en el intermedio, en la clausura, se cayó a pedazos. Vino Lozano. Cuando llegó Lozano, el hincha se aferraba a eso como para decir, bueno, ahora vino el huevo y le levanta todo. Lo de Lozano fue una locura igual, para mí, lo que hizo él. ¿Venir? Sí, una locura. Se bajó el sueldo. Sí, una fortuna. Una fortuna. Pasa que él no estaba bien desde el punto de vista mental. Se quiso acercar a su familia, pero no lo pudo reflejar en la cancha. No, no, parecía... Bueno, vino con papeles de ser una estrella, pero bueno. Y yo sigo pensando, yo sigo pensando, más allá de que los jugadores en su mayoría están rindiendo por debajo de lo que pueden dar. Lali, después quiero dar un aviso que no tiene nada que ver. Que el plantel, para mí, de Peñarol, es un buen plantel. Es un buen plantel, a tal punto que si vos separás individualidades, no lo que están rindiendo ahora, sino lo que podrían rendir o esperás que rindan, y los llevas a casi todos los cuadros del fútbol uruguayo, ¿son titulares? Claro, pero si Abel Hernández tiene tendiniti y no juega, no viaja a Colombia. El Pato Sánchez juega a media hora. Kevin Mendes no se saca un tipo de encima. Valentín Rodríguez no lo pone para no venderlo a Portugal porque le quedan tres meses de contrato. Son demasiadas cosas que se van juntando y no... No, y después otras situaciones, ¿no? Cristóbal y Sebastián Rodríguez acá juegan bien, a nivel internacional la ven pasar porque son lentos. Y después otra cosa que me llamó la atención, el partido más importante, Peñarol, en esta Sudamericana, por cómo había arrancado, que eran Florencio Varela con Defensa y Justicia, esto lo digo con el diario de Lugas. No, para mí había que ganar a la Millonarios acá. Bueno, está bien, pero después que perdiste... La de Ares o la de Diminuto. El primer tiempo, claro. Pero después que perdiste con Millonarios acá, y te vas a jugar la vida a Florencio Varela, para un equipo y una formación que casi que no la había usado en toda la temporada. Y yo esto, lo digo, repito, con el diario del lunes, porque cuando un entrenador para un equipo y pone, por ejemplo, a Nahuel Herrera como titular, y no es caerle al pibe, pero Nahuel Herrera es el único partido que jugó toda la temporada y era el más importante en ese momento para Peñarol. Jugó con Deportivo. No, ahí está con Maldonado. Que era un partido de equipo alternativo porque se preparaba para jugar con River. Y entonces vos empezás a anotar algunas cuestiones que yo no sé si es... No creo que sea... Yo no entiendo eso de los de T de Cuadro Grande. Viste que se dice que es muy difícil ser de T de Cuadro Grande. Para mí no es tan difícil, ponele. O sea, ahí Rebaray está claro que no puede jugar. Está Anzu. Anzu, ¿cómo es? Anzu. Anzu. Está Anzu. Y ponele, siendo nacional, el caso de hoy, es obvio que tiene que jugar Morales y no Almeida. O sea, ¿por qué? No entiendo eso. O sea, para mí el sentido común tiene que primar en ese sentido. ¿Vos qué pensás, Totó? No, yo quería dar un aviso igual, antes que nada, que hay remanentes para la final del domingo. Para aquellos que estaban esperando. Pará, pará, pará. Que en este momento hay remanentes disponibles. Pará, pará, pará. Yo te diría que sugieras para la doble jornada del domingo. Para la doble jornada. Porque no sabemos qué va a pasar mañana. Para el tercer puesto y la final. Ahí está. Aquellos que estaban esperando, vayan ahora a Deportique. Perdón. Es ahí donde se compra. Que hay remanentes. A ver, Anzu, ¿estás con nosotros? ¿No? Ahí está llamando. A ver cómo atiende. Va a atender bien, ¿no? ¿No te parece una locura los inventos de los DT? Cuando lo ve todo el mundo que no es así. Pasa que Lucas Morales naturalmente no es lateral izquierdo. Ah, bueno, ¿te ve? Buena, buena la tuya, Anzu. Muy bien, Anzu. Mirá, no sabía qué decir. Muy bien, bien. No, guarda con esto, pero estamos bien. Ah, está, mal yo. Ah, pensé que había sido a propósito. Era muy gracioso. Escuchá, Anzu. ¿Fuiste ayer al campeón del siglo? Fui, fui. ¿Con quién fuiste? Con la Henderson. Con unos amigos y mi novia. Te voy a hacer dos preguntas, espero no las tomes a mal. Primero, ¿por qué fuiste? Y porque hay que ir siempre para mí. Estás vivo en Montevideo, tengo la posibilidad, soy socio. El amigo viene de México, se quedó sin entrar. Escuchá, pero hablando en serio, Anzu, ¿y con qué expectativa ibas? Expectativa ninguna, ya estamos eliminados. El cuadro no me gusta nada, aunque hayan buenos jugadores. Como que está, güey, porque está sin chapinarón. O sea, fuiste por amor a los colores y a acompañar la causa, digamos. Sí, me comí cada partida, no me voy a comer los ayer. O sea que, entonces aplica la frase que dije yo, fuiste sin esperar nada y a un A7 volviste re caliente. No, ni me caliento ya. Sí, ya sé que son unos perros. ¿Cantaste el jugador y jugadores? No, ni me estreso. ¿Y qué sentiste cuando el estadio lo cantaba? Pasa que yo estaba ahí al lado del banco y dije, tipo, se empezó a montonar gente y dije, está, si esto no termina en lío. ¿Atrás del banco de Peñarol se acumularon? Sí, está atrás, literal, tipo. A decirle cosas a alguien. ¿Y los gritos eran para los jugadores, para el cuerpo técnico, para todo, por igual? Kevin Méndez, Arias, Thiago Cardoso, El Vasco. ¿Y qué? ¿Cuál era el grito? ¿Esto es Peñarol la que hay que meter o cuál era el grito así en general? No, que vayan al banco y que renuncien, que se vayan instantáneamente en el entretiempo. Todo cosa es así, pero está, o sea, es entendible, el coro es una verga, Arias está agagada. Es que está agagada, o sea, mi solfo. No hace debutar allá en Ecuador. Esas cosas son increíbles, el tipo debuta en Colombia y no tiene contrato en AUF. No puede jugar con el Uruguayo. Después, Betancor, es titular en Uruguayo, después no juega dos partidos, es titular, es titular, es titular, no juega 90 minutos. Roland, Roland lo mismo. Ah, sí, con eso todo lo... Parece una ruleta también, parece una ruleta mansilla a Rossi Alonso, como hizo la Riera, que quemó a los de esos tres y a Cruz también. O sea, va eligiendo uno a dedo, partido por partido. Y te paso la pregunta, Ansu, el sábado vas a ir contra River, supongo, si fuiste ayer. Creo que sí, sí, pero sí, sí. Y si antes del partido de ayer, te decían, esta semana vas a ganar un partido y vas a perder el otro. No, prefiero perder contra Defensa, ya estamos eliminados. Ah, por eso, está. No, no, esa era la pregunta, porque más allá, uno hablaba de la imagen, pero la historia no la iba a cambiar, y el partido del sábado puede ser muy importante. Yo creo que puede ser muy importante en todo sentido. El partido de a Maldonado también, el partido de a Maldonado, lo mismo. O sea... Partimos con la luz. No me estreso ya. Te vas a acordar mucho a lo que viste el año pasado, supongo. No, el año pasado fue un desastre. Y este año, para mí, hay mejor plantel, pero no sé, no sé qué pasa. Pero, repito, repito, repito. Ansu, en el Clásico, vos no viste como la luz, así que dijiste, oh, estamos bien, jugamos un buen partido. Para mí, en el Clásico, pasa que se fue a la Quintana. Claro, ahí se va el otro día, se va a la Quintana, que era el mejor jugador del país. Para mí, la Quintana es el gran socio de Areso, y a Areso no le dan una redonda, porque me da pena a Areso y a Sastén Rodríguez, me dan pena a mucho peso. Hay una cuenta de Twitter, que se llama Saralegui de T, que obviamente no es la cuenta de Mario Saralegui, de hecho, es la clara cuenta no oficial, que hace un análisis de todos los periodos de pases desde que Rubio es presidente. Y él cataloga la contratación como buena, como mala o como neutra. Y creo que es injusto en su análisis, porque, por ejemplo, a la Quintana lo pone como una mala incorporación, porque no rindió en el momento que llegó, pero después se transformó en una pieza clave. Claro, pero ese análisis es con el diario Lunes. La contratación de Hugo Lozano no es mala. ¿Cómo va a ser mala? Rindió mal, pero traer a Hugo Lozano es una locura. Claro. Con eso hay que pensarlo. Y bueno, con ese criterio, el plantel que armó Peñarol era muy bueno, hasta el punto que, perdóname, Santiago, te lo digo así, pero ¿no te ilusionaba con hacer una buena Copa Sudamericana, meterte por lo menos entre los ocho y quizás entre los cuatro? Sí, yo pensaba en pasar el grupo. O sea, el grupo era complicado, pensaban pasar el grupo y después, yo creo que en junio pensaban reforzar, meter un par de fichas. Pero bueno, esas paredes de fichas no las podés traer porque no hay atractivo ninguno para que el jugador venga. ¿Qué decís, Ansu? Ayer estaba Abraham Rodríguez, pasado al lado mío. ¿Mirá? Y le díaz la carita y nada más. Sí, claro. Lo bueno de Abraham Rodríguez es que nació el mismo día que yo, y que gigliote. 20 de mayo. Claro, pero si pasamos a octavos, podés a esos jugadores... Bueno, seducirlo con algo. Yo cambiando la apertura, estás entre los 16 mejores de la Sudamericana, tenés un argumento. Y aparte, la verdad, aparte de que yo me pregunto, digo, ¿vale la pena ir a buscar a Abraham Rodríguez ahora, con el esfuerzo económico que significaría para pelear un campeonato uruguayo donde ya sabés que aunque hagas un clausura pantoso estás en la definición? No, porque ni él quiere venir. Más allá de eso, Rubio ahora tiene el problema de, en diciembre son las elecciones, estás afuera de todo, tenés que pelear a Uruguayo y tenés que contratar sí o sí porque si no vas en Uruguayo no se asegura la elección, no se asegura nada. ¿Y quién va a querer venir con estos muertos? No, pero está, es sentir el hincha, yo no lo puedo jugar. No estoy de acuerdo en alguna de las cosas que dice, pero lo tengo que respetar porque ese hincha, como dijo el socio, paga la cuota todos los meses y va siempre que puede, por lo menos hacer sentir el amor de los colores. Entonces, lo tengo que escuchar porque su opinión vale mucho en este caso. A ver, es así, ¿quién va a venir? Está, dicen, no, soy hincha, tengo que venir. No van a venir si no tienen un peso. Y vas a venir a jugar cuando no te dan una pelota redonda, no descansé. Vos, Ansu, no sé si querés agregar algo más, pero gracias por este rato, la verdad que nos interesaba tener la opinión de alguien que estuvo ayer y gracias por participar porque está bueno, está bueno. Sí, tengo algo para decirle a Santi Cap que se lleve esta vez. ¡Pará, pará! Chau, 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 no hay respuesta, no hay respuesta, no hay respuesta. Sabía que se venía, pero le iba a decir que mañana jugamos. Sí, le iba a decir que si mañana a las 6 está... ¿Sale ese fútbol o no? Ah, pará, pará. ¿Estás mañana a las 6? Me olvidé de avisarle al Santi, sí, estoy, estoy. Está, llorate este. Pará. No. Cortale, cortale. ¡No! Ganaste, ¿no? ¿Lo llevó, se lo llevó? ¿Vos y hoy? Y hoy voy para el parque. ¿Vamos juntos? Vamos juntos. Vamos de acá para ahí. Sí, está bravo hoy, está complicado. Nacional no viene bien futbolísticamente. Inter tampoco igual, no sé qué hizo el fin de semana, pero venía mal. Empató con Santos el fin de semana. Y tiene a Charles Aranguis ahora que volvió de su lesión y nada, va a estar complicado. El empate. Con las dos manos, ¿no? ¿No es el Aranguis? El enfarme. El enfarme. El enfarme. ¿Por qué dije eso? El enfarme. El empate te lo firmo, porque nos asegura que ganando con Metropolitanos, que a Prioli le deberíamos ganar, clasificamos a Octavo. Pero va a estar complicado. Aparte, va a ser un partido pesado, más allá de lo futbolístico, en las tribunas va a estar, yo creo que va a estar bastante pesadito. ¿En qué sentido? En rivalidad con el Inter. Ah, por lo que pasó allá en Porto Alegre, ya en el parque ya hay previa desde tempranísimo, que eso solo pasa, no solo pasa, pero se da mucho más en partidos importantes. O, por ejemplo, estudiantes, o clásicos. Y está. Bueno, pues Nacional es amigo gremio, entonces Inter. Hoy se destapa el colo. Hoy se destapa el colo. ¿Vos sabés que yo dije que ganamos 1-0 con el del colo? Hoy se destapa el colo. No sé por qué siento que hoy se destapa el colo. Y volviendo a lo que decía Santi de Almeida, que yo entiendo que el Nacional no ha estado a la altura, ni mucho menos. El jugador tiene... De todas maneras, igual Morales no me parece que esté... Tampoco sea tan superior al Almeida. Yo te digo la verdad, Santi, yo me acuerdo de Almeida en Liverpool, que es el año que juega... Hace gol de tiro libre. Antes de ir a Nacional. Y se juntaba con Cándido por izquierda. Almeida jugaba como... Era línea de tres. Era Almeida por izquierda en la línea de tres y Cándido que carrilero. Pero se alternaban permanentemente en esa función de ir y marcar. Y Almeida volaba, hasta el punto que llegó a Nacional. Y en Nacional, por diferentes circunstancias, yo creo que como Zaguero no había arrancado mal, tuvo aquella expulsión en Colombia que lo condiciona. ¿Cándido? No. Almeida. ¿Qué expulsión? Almeida no lo echan en un partido contra Atlético Nacional. No, a Cándido lo echan, por pegar un piñazo de atrás. Bien verde. ¿A Cándido fue? Sí. En el embrollo del medio de la cancha, Cándido mete un piñazo de atrás contra Atlético Nacional. En Colombia. Es el partido que se quiebra la cabeza Felipe Roballo. Felipe, ahí está. Sí, a la una de la mañana, me acuerdo. Almeida, el partido bueno que tiene, ponele, que es el que el hincha dice, ojalá que juegue como jugó ese partido, es el clásico contra Peñarol, que salimos 0 a 0. Que le toca marcar a Torres, que Torres en ese momento, acá en Uruguay, era Maradona. Claro, jugaba en el tobillo roto a Torres. Claro, nadie le tenía confianza. ¿En el cambio del siglo? Sí. Sí, Torres jugaba en el tobillo roto. Ese jugó en octubre, me parece. Es que yo creo que Almeida tiene más características de Zaguero que de lateral. Pero es muy bajo. Pero es muy bajo. Y pero para lateral lo veo lento. Pero bueno, en Liverpool, en la línea de 13, se sentía bárbaro. Claro. Porque lo cubría en la estatura a los compañeros y tenía la velocidad para, de alguna manera, hacer un buen papel en ese rol. O sea, yo creo que sí. Pero vos cuando ves la foto de que va a ser titular y hay 200 comentarios en desacuerdo, ¿cómo decís? ¿Por qué toda la gente piensa algo y el Leté piensa otra? Y porque el Leté está todos los días con eso. Yo defiendo al Leté en eso. Yo estoy de acuerdo contigo, Santi. A priori, a priori, pensé que iba a jugar Morales o hasta Boca Negra de lateral derecho y Lozano por izquierda. Un partido como esto, Boca Negra de lateral derecho, para mí puede darte tremenda mano. Otra cosa obvia, ponele. Capaz no querés hablar de eso, pero Godín en el Mundial. Estaba claro que no podía jugar. ¿Por qué? Estaba claro que no podía jugar. Son cosas muy obvias, muy obvias, que se venden afuera. Cuate Jiménez. ¿Eh? Cuate Jiménez. Claro, no podés jugar Godín en el Mundial. Habitualmente, cuando todo el mundo piensa algo y el técnico hace lo distinto, habitualmente el tiempo le termina dando la razón a la mayoría y no al técnico. Esto es obvio. Estoy pensando casos que no. No hay ni que inventar. Bueno, por ejemplo, así como le estás pegando a Alonso por lo de Godín, un gran mérito de Alonso es llamar a Pelístri, que ni jugaba en España. Y apareció como titular, como volante derecho en la selección. Y siempre jugando, más o menos bien. La gente dice que Alonso no hizo nada. Para mí, Uruguay venía muy mal. Él gana los cuatro partidos y tiene tres aciertos. Rochette, Matías Oliveira y Pelístri. Sí. Y el de Rochette, porque era obvio que tenía que jugar Rochette. Pero bueno, lo puso Alonso. Tal vez no lo iba a hacer. Pero igual te digo otra cosa. O sea, ya en Paraguay, donde Godín estaba relativamente falto de fútbol y era el partido importantísimo, Godín jugó un partidazo. Sí. Un partidazo jugó. De la asistencia a Suárez, sí. Entonces yo pensé que de eso se podía aferrar Alonso para sostenerlo como titular. Pero bueno, está, en el Mundial ya sabemos todo lo que pasó. No sé, vamos a dejar la pelotita un ratito. Mañana tenemos Uruguay para reaccionar en vivo a 14.30 al partido. Sí. Bueno, por supuesto Uruguay con un plantel muy diezmado, pero con la ilusión intacta. Me salió un trabajo mañana a las 6, así que no sé si voy a poder jugar al fútbol. Guau. ¿Trabajo de qué? Trabajo periodístico. No, no, no. Con mi hermana no vuelve a... Qué rica, de qué. Desde el sol de Uruguay, a las 6 de la tarde. Así que no sé si quieren jugar el fútbol sin mí o cancelo a la hora. Me aburro, me aburro. Pero pará, pará, pará. Ah, ya confirmás que no, que no jugás. No, porque es a las 6 justo. ¿Qué es? ¿Qué es? Un espacio de Twitter tenemos que hacer. Pero Paganini. Un trabajo, un trabajo. Lindo. ¿Y para quién es? No, no se puede, flaco. ¿Y si no vamos a entrar mañana? ¿Eh? Si no vamos a entrar mañana. No, pero no lo voy a decir. ¿Están arreglándonos? Estrategia de marketing. Mi manager lo está arreglando. Está muy bien. Divino. Buenas tardes para todos. Bienvenidos al programa número 2. Alibetro 32. De Guardia Conecto. Es un programa sin precedentes, sin comparación, sin guión, sin libreto, sin nada. Pero con estos cuatro. Desolados. Hablá por vos, Flaco. Yo te desolado. ¿Cómo te gusta hablar por vos, eh? Somos cuatro. Pero hoy había que venir dos y cuarto y dos y veinte le puse a Nacho. Perdón, yo a tarde estoy triste. No opino. Pero por el momento debemos reír. Debemos reír. Acá debemos reír. ¿Están dispuestos a hacer lo que sea para que estas dos horas sean las mejores de tu día, de tu semana, de tu mes, de tu vida, de tu todo? Ahí ya. ¿Totó algo para decir de la jornada de hoy? Estoy contento, estoy contento. No, a las dos de la tarde, tío. No opino. Yo iba a hablar de otra cosa. No, confirmé las entradas platense-tigre. Qué rica. Así que el sábado estaré ahí viendo el clásico de Zona Norte. Es verdad, lo vi, lo pusiste. Lamentablemente no podré ir a ver a Boca. ¿No conseguiste? No, conseguí con un chico que te puede hacer entrar porque es abonado, pero cambiaron el horario del partido de Platense para las siete y ya tenían las entradas. Así que está. Tocará ir a ver a Boca en otro momento. Y creo que voy a ir a ver a Almagro. Almagro Morón. Almagro Morón. Temprano. Veremos. Platense seguro. Después voy a averiguar para Almagro. Me quedé pensando en decisiones técnicas que solo le detesta de acuerdo y toda la gente no. Estoy pensando en alguna más. Basta, flaco. Basta. Me parece un gran tópico. Un gran tópico. Está bueno. Está bueno. Y el chat va a poder aportar seguramente. Sí, alguna. Pero estaría bueno encontrar ejemplos que sean al revés. Claro. Que haya una opinión pública que decía qué hizo y de repente le colgó el ángulo. Claro. En el básquetbol pasa mucho, por ejemplo. El maestro tiene un par de esas. ¿Cuál? Álvaro González en el Mundial nadie lo quería. Álvaro González, no. ¿Cómo se llama? ¿En el 2014? ¿2010? No, no. Álvaro Fernández. No, no, no. Estoy hablando de... El Tata fue a Brasil. El Tata González. El Tata González. No, el Tata no fue a Mundial. Eso fue en el 2014. 2014, entonces. 2014. Igual en una selección es más difícil a veces de jugar. Porque son pocos días de trabajo y es más que nada lo que hacen los clubes. O no. En el caso de Pelitri, que Alonso lo tenía como bajo la manga. Arias con Menose. Pues la verdad que le ganó a la gente Menose. Sí, pasa que Menose se mete en el equipo por la lesión de... Creo que fue Coelho el primero que se lesiona. Sí. Y empieza a rendir, empieza a rendir, empieza a rendir hasta que no lo podía sacar. Encaena tres partidos buenos. Claro, hacen el gol contra la Luz en la segunda fecha y a partir de ahí no sale más. ¿Qué otra cosa están diciendo? Bueno, Guardiola creo que pierde la final de la Champions por jugar sin nueve. La gente decía, ¿qué haces? Me acuerdo. La pierde contra el Chelsea. Sí. Y Sampaoli también jugar sin nueve. Sampaoli en Francia. Todo el mundo es de... Todo el mundo lo sabía. De hecho, cuando pone algún... Bueno, para mí... Pone a Salvio delantero. Para mí, por ejemplo... Para mí, por ejemplo... No, 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 no. Eso fue top tres cosas más insólitas que viven en mi vida. Por eso... Mesa, que todo bien con Mesa, pero había jugado un partido... Bueno, igual... Nada. Más carita. Por eso me parece un gran tema, porque digo, no puede ser que toda la población piense de algo y el de te otra. Yo te digo, no sé qué opinión había en Uruguay, pero yo recuerdo que en Rusia lo pensaba y lo hablaba con mi entorno y estaban bastante de acuerdo conmigo. Valverde, Valverde a Rusia. Bueno, ponele, también podría ser, pero lo que voy es en el partido contra Francia, que nosotros perdimos a Cavani en la elección contra Portugal, alguien tenía que entrar. No, yo hubiera puesto al Pato Sánchez y jugar con solo sobre ese río. ¿En qué partido, perdón? Contra Francia, en los cuartos de final. Porque en ese momento Cavani era dos jugadores, un nueve y un volante. Y yo hubiera reforzado el medio y no el ataque. Y Estovani, la verdad, por él, pero no pudo hacer nada. Claro, eso no sabemos porque no se habló en Twitter. No coincide con el boom de las redes sociales, claro, ¿viste? Si no pasó por Twitter... Ah, ¿cómo que no, boludo? Pasa con el... Estabas aprendido a leer, boludo. Bué, pará, habló el abuelo todo. 21 años. Pero en 2018 no se usaba tanto Twitter. Para mí es recontra, sí. ¿No lo usaba? Sí, sí. Yo me acuerdo que la primera vez que me bajé, la primera vez que me hice un usuario, bueno, la única vez que me hice un usuario de Twitter fue en la Copa América del 2011. Esa fue, aparte me lo recuerda tanto, julio del 2011. Ni idea. Sentí que tu condición de periodista no te deja tuitear onda. Qué frío. ¿Qué frío la temperatura? Sí. O tipo, qué frío. Está para una torta frita, ¿no? Está para una caprichosa. No, hay veces que tuiteo cosas random. Sí, muchas veces me pasa, no traía la verdad cuando estoy con Santi, que hay tweets que me gustaría likear porque me generan gracia y no lo hago porque alguien se lo puede tomar a mal. O mismo responder algunos tweets de gente que pone cosas con las que no estoy de acuerdo y digo, ¿para qué me voy a meter en ese lío? Pero me encanta Twitter a mí. Yo soy mucho más Twitter que cualquier otra red social. Hoy en Twitter me enteré una hora y media antes de las noticias futbolísticas más tristes que me han pasado, me han tocado vivir. Castillo, Edul. ¿El futuro de Messi? Sí. Lo leí tipo a las 9, 10 de la mañana creo. Y a las 2 horas por TIC y todo eso. O sea, estamos hablando de que Messi se va al Inter-Miami. Sí, Messi se va al Inter-Miami. Es muy termo decir que a nivel clubes, Luis Alberto Suárez Díaz está terminando mejor la carrera que Messi y Cristiano Ronaldo. Para mí, Suárez se animaron a terminar con Messi en el Inter-Miami. Sí, bueno, Inter-Miami estaba diciendo que quería a Suárez. Claro, que eran los tres. Bueno. Pasa que... Ahí me cambiaría un poco. Sí, sin duda es más competitiva. Creo que se había hablado de eso. Es más competitivo el brasileirado que la MLS o el fútbol de Medio Oriente. La segunda mejor liga de América. Lo que no entendí es el por qué. ¿Cuál es la primera? Argentina. ¿Por qué qué? Pasa que igual no te lo digo como... Te lo explico si querés. Ah, porque estamos haciendo dos programas para mí. Uno en el sector norte, otro en el sector sur. Que yo estaba diciendo que para mí mi liga favorita es la Argentina. No te lo digo desde el sentido jurístico, sino del corazón. Porque me gusta muchísimo más la Argentina. Como nivel de liga, como infraestructura, como economía, Brasil está buenísimo. Es una liga europea en América. Totalmente. ¿Sabés a cuál se asemeja en algún punto? A México. Sí. El fútbol brasileño es mejor todavía. Bueno, a mí me encantaría, por ejemplo, que México vuelva a Libertadores. Y siempre que lo digo me putean. Y yo lo voy a seguir diciendo porque es lo que me gustaría. Siento que levanta muchísimo el nivel. Claro, tiene mucha plata. Pero necesitamos que baje el nivel lo que suba. No, no. Tenemos que emparejar para arriba, no para abajo. Mi hermano dice siempre en la radio, nosotros nos reímos, pero de verdad. La única manera de que el fútbol uruguayo pueda, dice él, repuntar a nivel internacional es pasar a formar parte de Brasil. Jugar un estadual, como juegan el paulistano, como juegan el carioca, como juegan el gaullo, uno que sea uruguayano. Y después que los equipos se distribuyan entre el brasileiro A, brasileiro B, la C. Y ahí vamos a mejorar. Yo, por ejemplo, cuando habla... Y ahí vamos a mejorar porque mejora la competencia interna. Cuando escucho a, sobre todo a los argentinos, que es con quien más tenemos diálogo vía internet, porque con los brasileños no nos entendemos, decir, por ejemplo, que Nacional y Peñarol, a nivel general, no específicamente este año, en Argentina estarían en la B, yo no coincido para nada. Yo creo que Nacional y Peñarol, no sé si pelearían en la liga, pero entrarían a su americana fácil. Fácil no sé. 5, 6, 7, 8. Vos tenés que tener en cuenta que vas a tener el presupuesto que tienen en Argentina, boludo. No el nuestro. Y ahí creo que apuntarían a... Yo no sé, por ejemplo, ¿vos decís que Defensa y Justicia tiene más presupuesto que Peñarol? Sí. No sé. Tiene un buen presidente que mueve cosas. Bueno, pero te dije Defensa y Justicia por nombrar uno. Te digo, Lacan, no sé. No, Lacan no tiene más presupuesto que Peñarol. No. Pero por eso igual te digo, no en sí en este año concentramos los planteles de hoy, sino tipo a nivel general. Creo que la... No te digo luchar la liga, ni a palos, pero top 8 sí. Acá uno pone que lo mejor que le puede pasar al fútbol uruguayo es que venga un jeque. Hola Santi, hola Mica. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Perdón que no habíamos saludado. No, para mí el último paso que pueden dar pedido nacional es ser sad. Ojalá no pase nunca. O sea, es perder tu club. Es entregarle el club al poder. Al dinero. Es lo peor que te puede pasar. Pero hoy en día... Y con él Messi habla en un minuto. ¿Dónde? No sé, lo vi en Sudanalytics. A la flauta. ¿De dónde habla? Está para verlo. Me voy a ir un minutito. Bueno, les voy a decir la verdad. Con Mica lo vamos a traer. Por Zoom estás llamando al... Pero... Yo qué sé, Santi, vos te morís si viene un jeque y pone toda la plata en el mundo para que Peñarol vuelva a ser grande en América y en el mundo. No digo que haya dejado de serlo, pero hoy en día... Yo creo que los hinchas del City están contentos con esta nueva realidad, ¿no? Deben estar felices. Pero bueno, perdieron su club. Lo tatané al final de la Champions, ganan Premier, todo. Todo le sale bien, parece. Yo creo que el hincha del City debe estar contento de que el club lo tomó un jeque. ¿Y vos cómo lo ves? Vos firmarías, por ejemplo, lo que le hicieron a... Lo que pasa es que nosotros no somos europeos. O sea, Boca, River, Peñarol Nacional no pueden entregar al club. Es otra idiosincrasia. Vos, por ejemplo, firmarías lo que le hicieron a... Ni siquiera me acuerdo el nombre anterior, a Bragantino. ¿Qué, tener una sociedad con... Bragantino no se llamaba Bragantino hasta que llegó Las Alas. Tenía otro nombre, que no me acuerdo. Y vinieron estos, pusieron la plata, le cambiaron el nombre, todo. El escudo, incluso. Pero, pero, gerencian. Claro. O sea, te cambian todo. Pasa a ser una SAD representada por... Te cambian todo, boludo. Y de Austria. No, porque, por ejemplo, en España pasa mucho. En equipos de básquetbol, que un año son el Nacho Prima Tenerife, otro año el Santicap Tenerife, otro año el Totoda Tenerife, otro año el Ali Tenerife. Claro, pero dejá de ser Tenerife. No, siendo cada uno de nosotros una empresa que no hace más que auspiciar el nombre. ¿Me explico? O sea, es una excepción de plata, pero no se mete en las decisiones deportivas. La cancha de River es más monumental. Más monumental. Bueno, el Wanda Metropolitano. Eso yo te lo firmaría. El Spotify Camp Nou. Vienen a poner toda la tarasca y te firmo Spotify Gran Parque Central, de cabeza. No, así todo el nombre. Ahí ya me costaría un poco más. El nombre del club. El nombre que deje de ser Gran Parque Central, por ejemplo. Y pasa a ser el Spotify. Ahí ya tendría que pensar un poco más. Pero si deja el nombre... Bueno, en el caso del Atlético, pasa a ser Wanda Metropolitano y chau, Vicente Calderón y chau. O sea, creo que es el único caso así de que... ¿De qué? De cambiarle... Estadios que, claro, una cosa es el más monumental... El Spotify Camp Nou. Y otra cosa es lo del Atlético, que pasó a ser del Vicente Calderón a Wanda Metropolitano. No, y ahora lo cambiaron. Creo que nos llamamos Wanda Metropolitano. Para el flot, me dejás hablando solo. Estadio Atlético Madrid. Que de igual manera, eso lo ves. Civitas Metropolitano. Lo vi... Ah, pero eso de... Si me apurás, te diría que es algo interno dentro del grupo Wanda. No sé qué es. Pero puede ser algo así, porque si se sigue llamando Metropolitano... El del Bayern, Alianza Arena. Bueno, y el PCB es Philips. Philips. Ah, verdad. Philips, Alianza Arena. Claro. Que se fundó el PCB, tiene esa marca. Tal cual. Tal cual. Pero yo creo que igual eso es solo en los papeles. Porque por más que venga, no sé, Tesla y compre el parque central y se llame Tesla Stadium, para nosotros va a seguir siendo el gran parque central. Claro. Yo qué sé. Pero está, ya que te cambien todo el club, los escudos... Acá están poniendo en el chat que Metropolitano es el nombre. Entonces, capaz que sí, cambiaron la empresa que... Puede ser. Puede ser. Nacho preguntaba por qué Messi no fue al Barça. Sí, por todo. Lo que dice todo el mundo, bueno, por qué no juega gratis. No, él jugaría gratis. No puede. Por eso, hasta ahí entendí... Sería lo más fácil del mundo. Entendí que la Liga le dio lo que había al Barça. Y después... Claro, el tema es que la Liga tiene un estatuto de que los contratos tienen que ser por trayectoria y nivel del jugador. Entonces, Messi no puede jugar gratis. Porque es Messi. Y el régimen dice que puede ser, como mínimo, la mitad del último sueldo. Para tener la mitad del último sueldo de Messi, hay que ajustar la masa salarial y sacarte encima a jugadores como Christensen, que sí es Ferran Torre, que se te ocurra. Y no te da el tiempo porque estamos a 7 de junio. Mirá que es el tiempo. Yo lo que no entiendo es por qué Messi tomó una decisión 23 días antes de que habrá al mercado. O sea, cuál es el apuro. Y capaz que lo están apurando a Estados Unidos. Claro, debe ser eso. Pero bueno, el Barça no le da el tiempo de liberar mazas a la tierra. Pero claro, el Barça tiene que llegar a la mitad del último sueldo de Messi, como mínimo. El promedio de los últimos 3 años, dice Anzu, ¿viste? De eso la suelda. No puede jugar gratis. Por lo que dice la Liga. Bueno, vamos a escuchar un temazo. Levantamos el asunto y nos metemos en lleno en los temas de rigor. ¿Qué temazo podemos escuchar? Ah, pensé que ibas a traer. Una buena canción. ¿Sabés cuál, por ejemplo, escuché hoy que me encantó? Y me encantaría escucharla junto a ustedes. No sé si la van a conocer y no sé si la van a saber apreciar. A ver. Sería una pena de Callejero. Ah, sí. ¡Uy! Yo ayer... Pero ahora, ¿cómo no la vamos a ver apreciar? ¿De qué nos tratás, flaco? Y es una canción que vos escuchás Callejero y te imaginás un rock, poco, coso, no sé qué. No, pero esto... Mi amigo mismo pone cine. Yo ayer estuve... ¿A mí me pone cine? Cine, dale. Estuve escuchando una banda Canac, vos, zarpado. Viste, es muy bueno. Zarpado. No, qué tipazo. Tipaz. Yo lo escucho mucho. Qué tipazo. Le escribí de noche para felicitarlo, agradecerlo y reconocerlo. ¿Y qué te dijo? Crack. Sí, crack. Sí. Crack, bueno. Pero... A mí me emocionaba porque... Aparte de que lo escucho todo el día, lo siento como mi amigo. Y tener la gafa es una locura. Ah, bueno, no hay fútbol mañana. Lo dejaste tirado, el fútbol de... Alta Canac. ¿Pero no quieres jugarlo? ¿No quieres jugarlo sin mí? ¿Se puede? No te sientas tan importante. Es porque me aburre un poco. Yo no estoy. No, vos ya sabemos. ¿Cómo no contamos para nada? Algún día voy a atajar. Extraño mucho pararme en el arco. Si lo quieres jugar, hay esos jugadores. No, no, ya sé, ya sé. Pero... Justo me salió la gura a las seis, güey. El dolor. Ahora lo dice, viste. No, me salió la gura. A ver, Mica, a ver, Mica. A ver, Cami, perdón. Ahora soy periodista, viste. Y bueno, tengo que analizar a... Escuchá buena música, Jati. Te aburre, ¿no? Callejero me gusta. Pero esta es... Callejero... Me tengo que me esté un poco más. Nada peor que una persona cantando con timidez, viste. Una vuelta, un amigo me lo hizo dar cuenta. Estábamos todos en un asado con una guitarra, estábamos todos tipo... ¿Y va a cantarte? Deja la vida. Uy, es pateta. Pasa que tiene que subir el volumen y va a cantar más fuerte. Y si es el tuyo mejor. Porque el tuyo es el mejor. ¿Esto es criollo Callejero fino? Sería una pena que un día me diera por muerto y te darán las venas... Igual yo quería subirla y... Me estoy yendo a las termas Larapay, 9 de la mañana. Hay niebla en la ruta. Ruta, mate... ¿Solo en el ómnibus? ¿Vos estás acompañado? Estoy en el auto. ¿Ah, en el auto? Sí. Atrás tenemos las dos valijas. Tenemos el acomodador de cuello, también tenemos dos almohadas. ¿Con quién vas? Con mi padre. ¿Mano a mano? Sí. ¿Cartas? No, no hay cartas. ¿No hay cartas? Hay mate y bizcochos, ¿viste? De los largos. Sí. Hay siete porque... ¿Los vifilantes? Se habían quedado sin lo de queso. ¿Sábado de mañana? Claro, porque hay niebla y hay frío. Va a subir, 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 subir. De pedo vino la panadería. Sabía todo. Divino. ¿A qué hora llegan? Una, una y media. Me entendí, era Carmen. Llegamos dos y cuarto. ¿Paran el mollar? No, paramos el show, sí, a echar cloruro de sodio. ¿Y qué hablan ahí? ¿Van, mean y qué le decís? Sí, somos un desastre, somos un desastre. ¿Hablamos Peñarol? Ah, después... Solo cuando bajan ahora en el Peñarol. Sí, sí. Porque no van a ir a las seis horas. Todo el silencio, viste, de las seis horas llegan, mean. Alejandro Sanz y Luis Fonsi después. Me molesta demasiado tener esta voz, ¿eh? Me molesta demasiado. Estoy pensando seriamente en no hablar de acá a las cinco horas. ¿Vos sabés que yo, desde los 12, 13 años, que ahora ya se me pasó un poco, porque ya crecí, pero era muy, muy, muy fanático de Callejero. Yo también. Yo, la verdad, la música... Yo no lo escucho mucho. La música que escucho en gran parte se la debo a mi hermano, porque era cuando la computadora era de Torre y era una para toda la familia. Sí. Porque íbamos juntos y él descargaba todas las canciones de Lares y esos programas de la vida. Ah, Lares. Y yo escuchaba lo que bajaba él. Sí. Y mucho Callejero, mucho La Vela, mucho No te va a gustar. A mí me mataba, tipo, porque teníamos un pendrive con las canciones. Y siempre que íbamos al tree, cuando íbamos llegando a San Carlos para llegar a Maldonado, sonaba Río de la Plata de Natero Oredo. Siempre. Pasa que vos no llegaste a escuchar del... Después apareció Potty. Discman. Tengo una. Artista que solo se escucha en la ruta. Por ejemplo... Luis Fonsi. Luis Fonsi no lo escucho nunca en mi vida, sino estoy... Chayanne, Arjona. Arjona, mi padre. Luis Miguel. No llego. No. Cristian Castro. Sí, 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 sí. Cristian Castro. ¿Qué más? Enrique Iglesias en su vieja camada. Camila. No. ¿El dúo Camila? ¿Cómo que no? Mirá, Isma pone cine porque es su tema. ¿Cuál? Este. Porque Isma pone los temas. Pone Esclava Remy, La Triple T. Para ir. ¿Y esto qué es, Santi? ¿Y esto es jueves de noche, 10 y media, después de todo lo que hiciste, viendo a ver qué sale? Esto es el jueves en mi casa, stream. Ah, pre-stream. Esperando a ver si Nacho te habilita a entrar a la J. ¿Este jueves sale? ¿Puede ser? Sí, mañana sale. ¿Estás? No creo, no creo. Yo no puedo. No creo. Mañana arranca el metro. Música para mis oídos. ¿Quién juega? Yo tengo para la tele. Capitoli. Tabaré Sallago, tengo yo para la tele. La persona más importante de la historia de Capitoli es Martín Charquero. El padre. El padre, porque Martín es hincha, morir. Martín es muy hincha y enorme colaborador. A ver, la persona más importante, vos te referís a la celebridad. Y capaz que sí. Sí, porque siempre tuitea a Capitoli a las 11 y media de la noche. Cuando gana Capitoli, él pone Capitoli incluso estando en el exterior. Es genial. Y aparte la gente está esperando. Pero el metro es hermoso. Tiene cosas que vos solo ves en el metro. Y aparte son clubes de barrio, todo a pulmón. A mí me gusta eso de que los jugadores de la A vayan a jugar al metro. Está bueno eso. Algunos van, claro. En el fútbol eso es imposible. Claro, porque no se juegan al mismo tiempo a la competición. Aparte hay muchos jugadores que hace tiempo no veo. Por ejemplo, Pierino Rush, el hermano de Lano Parodi. ¿Es hermano? Claro. ¿Por qué te trapello? Porque son de, calculo que son de padres distintos. Ah. Pero son hermanos. Este... Sí, yo ahí el otro día en el Instagram de Parodi, vos le puse crack y me dio me gusta. Me emocioné. ¿Y no le pediste la 21? ¿Eh? ¿No le pediste la 21? Parece tú y yo, ¿no? Sí. Bueno, vamos a los datos random. ¿Trajeron datos random? Sí, claro, vos no, ¿no? Yo tengo varios. ¿Sí? Sí, varios. ¿Me sorprendés? Vale. Yo hago los deberes. ¿Empezás, Lali? Sí. ¿Sabés lo que tendríamos que hacer? A ver. Ahora que vamos a empezar a tratar de generar algunas secciones como esta. A ver. Grabar una presenta, ¿viste? Por ejemplo, Mika, eh, Cami. Una cortina. Cami, ¿tenés una música de tambores? ¿Algún drums ahí que haya? Basta decirle a Mika, flaco. Sí, estoy... Pasa que Mika, 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 Mika es lo mismo. Cami y Mika es lo mismo. Hay dos nombres femeninos, cuatro nombres femeninos que me generan confusiones. ¿Mika, Cami? No. Ahí me mareo porque soy un idiota nomás. Ah. Virginia y Victoria, le dicen Vicky, no sé cuál es cuál. Y Valentina y Valeria, le dicen Vale, no sé cuál es cuál. Valentina y Valeria. Por eso para mí, Vicky es de Victoria y Vale es de Valeria. Con acuerdo. Valentina debería ser Valen. Valen con N. Y Virginia debería ser Vir. Vir. Y Laura Lau. O Lali. Y Melanie, Milena, Melina. No. Meli. Se me reconfunden. Melanie, es verdad. Melanie y Melina. Ahí ya son dos distintos que suenan. Y Milena también, claro. Después está Milena, que a la rápida suena igual. No, después tenés Jimena, con J, con X o con Y o con G. No, eso no es igual, pero pronócticamente. Sí. Después tenés... ¿Qué otro nombre así puede generar confusión? Karina, Karen. Karina, Karen, con C y con K. Hay Karina con las dos, ¿no? Sí. Bueno, Karol, Carolina. Ni idea. ¿Y de hombre? Vos, es una locura llamarte Hernán Hernández. Sí. Hernando Fernández. Rodrigo Rodríguez, el arquero que estaba en Juventud de las Piedras. Perdón. ¿Dónde está ahora Rodrigo? Con el otro no. Claro. Con el otro no. No, pero por ejemplo, ahora tenés Mateo y tenés Teo. Nicky Nicola y una sola. Claro, llamarse Nicky Nicola es como llamarse Cinecidad. Cinecidad. Nati Natal. ¿Se acuerdan de esa canción? ¿Cuál? Cinecidad. Ahí está. Que nombraba tres millones de jugadores de fútbol y decía, the best player in the world. Temazo, temazo. Temazo. Aparte, el video era muy divertido. Uno juega en el supermercado. No, pero hace la marselleza y hace... Cinecidad. La marselleza. La marselleza, ¿verdad? La doble pisada. Sí, sí, sí. ¿Están los tambores, Camus? En el programa número 32 de Guarda con estos. Estos cuatro desolados, diría Santicap. Prepararon, estudiaron, investigaron. Y a partir de este momento van a compartir datos random. Curiosidades. ¿Sabías qué? Haciendo el honor a nuestro gran Totoa, hoy todos nos disfrutamos de Datotoas. Datotoas. Y que arranque Datotoa. Datotoa. ¿Qué tenés para sorprendernos? ¿Conocen la frase ojo por ojo, diente por diente? Sí. ¿Saben de dónde viene? No. Una de las primeras leyes, o por decir, el primer... Estamos cantando ahora, hijo de puta. El primer código civil, por llamarlo de alguna manera, el código Hammurabi, se basaba en la venganza, básicamente. Entonces, si vos, por ejemplo, si vos lastimabas, ponele, no sé, le rompías un brazo al esclavo de un vecino, el vecino tenía derecho a romperle el brazo a tu esclavo. O sea, pasaba en serio. O sea, era literalmente. Claro, era literal. O si vos, no sé, le lastimabas el ojo a alguien, le sacabas el ojo a alguien, ese alguien tenía el derecho de sacarte el ojo a vos. ¿Y se aplicaba? O sea, a tanto no sé, pero sí, por lo menos, a priori sí. A mí me encanta. Y de ahí viene la frase, ojo por ojo. Genial. Igual a mí me gusta, hoy en día, es un mensaje mucho más sano, ojo por ojo y el mundo se quedará ciego. Y si tomás como referencia a lo que pasaba en ese entonces, sí. Mejor si no lo retrocede. Se da vuelta. Se da vuelta. Media vuelta. Media vuelta. Pero, pero, claro, el ojo por ojo del mundo se quedará ciego y como diciendo, no puede ser tan rencoroso, déjala pasar y porque si no se hace mierda todo. Yo hablando de ojos, uno de mis datos increíblemente era que el ojo del avestruz, mirá, ¿dónde me fui, no? Es más grande que su cerebro. El avestruz creo que es el único ser vivo del mundo que tiene la capacidad de girar el cuello en 360 grados. También. ¿Es real eso? ¿En 360? Sí. No, no, pará, pará. ¿Lo gire y siguiendo girándolo lo deja en su lugar? No, me parece que sí. No se puede. Si tiene piel. Chequéalo, en la compu. ¿El avestruz es el niñandú o no? Sí. ¿Son dos cosas diferentes? Para mí son dos cosas diferentes. Una vez tuve un avestruz, bebé mis brazos. En Rivera. ¿Serio? Sí. ¿Había un avestruz? Ese cuento que nunca lo escucharon. Había un avestruz. El cuento más corto del mundo. Sí, 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 sí. Había un avestruz. Estruz, el jugador de Miami. ¡Uh! Había de básquetbol. ¿Ah, qué hora? 9 y media. Post pegadito del parque central, ahí cita con la tele impostergable. Tengo reunión hoy. Ah, no hay... Hoy vuelven las reuniones. ¿Las reuniones de qué? De póker. Ah, voy a cartas. ¿Y se mira la NBA de fondo? Sí. Sí, sí, porque a los pibes le gusta. Es el búho eso. ¿De qué hablan? La lechuza es... No, la lechuza es 180 grados. Voy a... Sí, es el búho. El búho gira el cráneo. Ahí lo búho. Ah, bueno, bien. Dali, hoy voy acompañado a la reunión. ¿Quién va? Se me lleva a... Ah, Santi Díaz se va a presentar por primera vez a jugar... ¿Texas Hold'em? Texas Hold'em. Qué lindo. Por diversión únicamente, obviamente, ¿no? Escuchá. Bueno, ¿vas a tirar alguno o no? Dale, flaco, mentime. Mentime, mentime. Mentime ya. Ya. El Liverpool pagó 50 millones de dólares por Alexis McAllister. ¿Es verdad o falso? Cambió el juego. Viste, el pibe que no estudia, pero se estudió un poquito. La rema, la rema, la rema. ¿Es verdad o falso? ¿Verdad? ¿Vos? Es verdad y es poca plata. Es verdad y es poca plata. 35 millones valió McAllister. Ah, mira. Un regalo. Menos. Un regalo. Y por eso pagó un 120 en el Chelsea. Un regalo, 35. London Blue. Ah, tenemos modo hincha también. Sí. Bueno, me toca a mí. Me toca a mí. La Torre Eiffel, para ustedes. ¿Mide siempre lo mismo o puede variar su altura? Ah, la he buscado en la misma página. Estás un mago. Era la primera, hijo de puta. La primera página. ¿Y luego en la tercera? No, no, no. Yo lo busqué en la quinta. Decía, podías llegar a temperaturas de 40 y pico grados y eso hace que se hinche en los fierros y se da un poquito más. Puedes subir hasta 15 centímetros de altura. ¿Vos sabés qué? Yo cuando me puse a buscar, porque obviamente no tenemos datos random en la cabeza, salvo Totóa, dije, bueno, no voy a leer los primeros cinco. No, yo elegí baile. Le mandamos saludos al rincón de lo hago, gracias. No, igual yo... El mío fue en una página que se llama Cosmopolitan, creo. Sí. O Metropolitan, creo, no sé. No pasa nada, le tirá otra, perdón, te la recaí. No, no pasa nada, eso. Cuando se calienta el hierro, las partículas ganan energía cinética y ocupan más espacio. Bolso Ruggero pone que los osos polares son todos zurdos. Había escuchado algo así. Es verdad, es verdad. Hay una manera de saber si tu mascota es zurda o si es derecha. Le tirás algo y con el que primero camina... Mirá, datazo. A Totóa. Lo voy a explicar con Otto. Un día me gustaría traer a Otto al estudio. Pasa que va a romper mucho los huevos, pero... Y que no puede haber comida, pues sabe cómo se pone, ¿no? Toto, ¿qué más? La única célula que se puede ver a simple vista es el óvulo. O sea, bueno, no sabía que una célula era el... ¿El qué dijiste? El óvulo. ¿Vos tuviste el? ¿El óvulo? El óvulo. El óvulo. ¿Sabes lo que es un óvulo? Sí, 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 donde falcunda... El término del verbo ovular. Sí, pero no entendés. O sea, yo estoy con moco. Acá, acá y en los oídos no mucho nada. Lóbulo, entendía. Yo, ¿qué es mierda? Un lóbulo. Un lóbulo es lo que está en el cerebro, güey. Bueno, pero no iba a eso. Glóbulos blancos y glóbulos rojos. El, eso es un glóbulo. El espacio óvulo. Ah, me estoy por desmayar. Óvulo, lóbulo, glóbulos. Se me deformaron todas las palabras en el cerebro ya. A ver, a ver, a ver, a ver. Brina. Bueno, por ejemplo... Ah, estás buscando en el momento, ¿o está bien? No, no, yo lo tengo anotado. Ah, bien, bien, bien. Se me pasé yo y eso. ¿Sabían cuántos goles hizo Ronaldinho cuando tenía 13 años y que a partir de los 13 años fue buscado por casi todos los clubes del mundo? ¿Para en Fútbol Sala o en Fútbol 11? Fútbol Sala. ¿En un año? En un partido. En un partido, 14 goles. No, 17. No, más o menos. Vos estuviste muy, muy cerca. 23. 23 goles y el partido sale 23-0. ¡Pah! O sea, si no lo hacían... ¡En la hora! Buenísimo. Un egoísta igual. No se la daba a nadie. Buenísimo. Tras con buen dato, tras con buen dato. Pasá a la Ronald, pasá. Pasá. Escuchá, vos pasá, ¿no? Pasá la pelota, flaco. Paso. Como se caen a palo, el Kai y... Ah, de los displegentes. Sí. Hay que jugar partidos así. La gente es más creativa en la ducha. ¿En la ducha? Cuando nos duchamos y sobre todo con agua caliente, un experimento determina que eso genera mayor flujo de dopamina que nos hace más creativos. Los buenos tuits salen en el baño. Pero no es la ducha. ¿Eh? No es la ducha. Sí, en la ducha. ¿Vos alguna vez...? ¿Te ha pasado? ¿Vos pasá del trono al chorro? A la placa. Redigenerado. ¿Qué tiene más la pregunta? Que después digo la puta madre y me retaba. Escuché, mi pregunta es una pregunta fisiológica y muy sana. El chorro del chorro. Vamos del cagódromo a la represa. Exacto. Está el cual. Sí, del trono al chorro. Está bien. Pero los buenos tuits, yo no sé cómo los hace. Yo los pienso y después voy y los escribo. ¿A vos te pasa a veces que tenés un tuiteazo en tu cabeza? ¿Pero no es el momento de tirarlo y te lo notás? Sí, lo guardo un borrador. Lo guardo un borrador y yo, está, este para el miércoles a la tarde. Yo cuando jugaron Danubio defensor por la subamericana ahora, viste que yo hice uno haciéndome pasar por Danubio. Hiciendo cualquier ordinariedad. Tenía uno también por defensor. Los escribí antes de entrar a la clase de salsa. Y para el partido de mañana, los que tengo, por favor. ¿Cómo mañana? Ah, para. ¿Pero qué partido? ¿Uruguay? ¿5 o el Uruguay? No, Uruguay. ¿Están nerviosos? ¿Eh? ¿Estás antisionistas? Ojo. Ojo. ¿Antisionistas? ¿Eh? ¿Antisionistas? No, no voy a decir nada. Che. ¿Potoba qué más? Dale. Uno puso, a las mujeres no le importan los sentimientos. Es como datorrando. Papi Sossi tiró tres datos y le voy a leer uno de ellos. Acá el vikingo, perdón, sí, leí. La piel es el órgano más grande del cuerpo. Banco. Mirá. Es un órgano la piel. No, que el vikingo puso, para saber con qué pierna deberías arrancar a correr en una carrera de 100 metros llanos, te tenés que parar y dejar que te empujen y con la primera pata que pisás después de que te empujen. La derecha. Es lo mismo que para el skate. Sí. Para saber cuál pata va adelante es lo mismo. Te empujan y... O surf también. Pero eso no tiene que ver un poco con la cuestión fisiológica de que yo sea derecho, por ejemplo. ¿Por qué? Por ejemplo, para mí ir y aseguro la pierna derecha atrás. ¿Te suponen que no? Creo que no. ¿No? ¿Viste que mucha gente igual es...? Yo soy zurdo de pierna, por ejemplo. Eso, eso, eso. Mucha gente es derecho y o zurda de mano y inverso con los pies. En el skate, claro. Yo tenía compañeros derechos. Yo, por ejemplo, soy derecho para todo, pero cuando juega el pool, tiro con la zurda. O sea, apoyo en la derecha y tiro con la zurda. No sé por qué. Se tira con la derecha. Es lo único que hago con la zurda. Ni idea. ¿Cómo haces para el pool? ¿Dónde ponés el taco? Yo hago así. No, mis amigos me putean porque yo hago el peor. A ver, ¿te haces una lapicera? Acá hay una lapicera, mirá. ¿Así haces? Ahí ponés el taco. Yo lo engancho acá. En el agujerito. Pero no pasa. Sí, sí. ¿Pasa? Lo ajusto ahí. Cero precisión igual, ¿no? Yo hago así. Ese es mi tiro. Y con la zurda atrás. Ah, ni me acuerdo, boludo. Claro, mucha gente hace así. ¿Vos sabés que yo creo que también hago así? No me acuerdo. O si no, le saco el... Yo hago así con el pool. Ah, sí. ¿Querés probar? ¿Querés probar con el taco? Sí, sí. Entre los dos dedos. Ah, ¿no? Está bien. Yo que estoy viendo el programa acá sin volumen, es increíble el... El margen, claro. El tema de las señas, es una locura. Pero dicen los que saben, lo apoyan acá. O sea... No, sí, acá. Acá, acá, ahí desliza. No, yo le meto el dedito arriba, ¿sabés? ¿Cómo? Para ajustarlo un poquito más, ¿no? Sí. Ah, iba a decir que a los 15 me olvidé de caminar yo. Me quebré. Me quebré, estuve 50 días en cama, en yeso, en verano. No, y claro, cuando fui a caminar con el andón, no podía caminar. Me había olvidado. Terrible. Te lo juro. Me tardé a llorar. ¿Y qué hiciste? ¿Fisioterapia? Me da gracia porque somos... Es verdad, puede pasar. ¿Y qué hiciste? ¿Eh? ¿Qué hiciste? Fue durísimo, fue durísimo. Había perdido todas las fuerzas de la rodilla. Y fue, bueno, dar un paso obligado y recobrar la memoria. ¿Qué te rompiste? Tibia. Tengo dos cuentos al respecto. Un amigo, Seba, en primero de escuela, jugando al fútbol, se rompió la mano derecha, que era su papá no hábil. Y desarrolló la capacidad de escribir con la izquierda. Ahora escribí con las dos manos casi por igual. Yo en la escuela escribía con las dos manos, así fue que me quedé en la derecha. Y después tengo otro amigo... Yo no escribía. Tengo otro amigo... ¿Qué hacía? De hecho me quebré la izquierda y decía que era surdo. ¿Por qué no escribía en la escuela? Porque tenés 15 años y pensás que eso es ser un capo, boludo. Simplemente por eso. Después tengo otro amigo, el Lillán, que se operó, él tenía oxolentes toda la vida y se operó de la vista. Y dice que esos minuto y medio entre que te operan y te dicen que mantengas los ojos cerrados son de lo peor que te puede pasar. Claro, porque si los abrís fuiste... No, 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 porque si los abrís y no ves nada... ¿Entendés? A mí me operaron el dedo del pie y miraba el techo. No podía mirar eso. ¿No te pasa que cuando te vas a hacer una placa, por ejemplo, no sé, tenés malos pulmones, te vas a hacer una radiografía, ¿viste? Sí. Que vos tenés que apoyarte. Tengo una noticia. Para Flaco te estoy contando. Algo de Messi, es algo de Messi. Como se puso es algo de Messi. ¿Qué, lo tiró Fabricio Romano? ¿Qué dice? Invictos. Confirmado. Here we go. Pero si ya lo había hecho Fabricio. Está... Ya estaba Flaco. Fabricio de Fabricio. Pero para vos cuáles más confiables. De hecho... Fabricio es el más confiable del mundo. Igual falló con el Chelsea. Sí. Te dejó tirado con jugarte al Chelsea. Estaba todo arreglado. Lo que pasa es que, bueno, el PSC ha presionado el doble suelto. ¿Qué decía? Nos mató a mí y a Vikingo, que va a venir hoy al modo hincha. ¿Viene para acá, el piso? No sé. ¿O lo llamamos? Si viene mejor. ¿Qué decís vos, Nacho? Que viste cuando te van a hacer una radiografía, vos tendrías que apoyar. Y te dicen, tomá aire y no te muevas. Me mata, boludo. Porque siento que me muevo más que nunca en mi vida. O sea, ponele, me aguanto el aire y siento que me empiezo a hacer así. Tipo, misma situación de presión que eso de que se abrí los ojos. Era una mierda, pero bueno. En el momento estaba buena. Pasa que la dejamos diluir. Vos ahí dejala que se vaya. Si no, yo la traigo. Está, perfecto. Dejala, correcto. ¿Tuvieron parálisis de sueño? Sí. ¿Te cuento una? A ver. Mi mamá se fue a operar. Viste que cuando te ponen la anestesia general, te cierran los ojos con cinta. Sí. Y ella como que nunca se durmió. Entonces estaba despierta. Ah. No podía hablar. No podía hablar. Y los médicos se dieron cuenta porque empezó a mover los dedos. ¿Y de qué estaba? Y nada, la anestesia no le había hecho efecto. Y ahí la durmieron bien. ¿De qué la estaban operando? De una cosa, del esófago. A mí cuando me operé en marzo del año pasado de menijo y cruzado, el efecto, claro, llegué a las 7 de la mañana a internarme, no sé qué, y estás charlando con el médico y de repente te encaja un pinchazo y te hace una pregunta y no llega ni a responder. Y cuando te despertaste has operado. La sensación de quedarte dormido así cuando te cedan. ¿Y por qué el dentista me habla? No le quiero hablar al dentista. No le puedo atestar. ¿Por qué me habla? ¿Cuál es el peor oficio para que te hable cuando no querés hablar? Yo tengo tres. Tres. Yo odio a los radiólogos, pero no me molesta que hablen. ¿Qué significan los odias? Que una vez me dejó traumado uno porque me quebré y el hijo de puta... ¡No! Me agarra, me quebré el dedo, el pie. Y para... A ver si estaba quebrado. Para sacarme la placa, no, me agarra y... Me está sacando la placa. Me lo pega contra la mesa, boludo. No, lo que sufrí seguido. A mí hay tres situaciones que me ponen un poco inquieto. Cuando me tomo un taxi y el conductor está con ganas de hablar y yo estoy en otra. Yo me pongo los abris. Lo bien que hiciste, que aprendí de vos. Chao, flaco. Una vuelta me bajé, ¿sabés? Chao. Una vuelta me bajé. Te juro. Me hablaba tanto, tanto, tanto que supuestamente iba para allá y en un momento dije, no, pará, pará que me bajo acá. Te juro, por mi vida. No me olvido más. Y a vos te debe pasar, capaz que también, porque sos vos, te hablan. Y puede ser, puede ser. Sienten que te pueden hablar de fútbol, de un montón de cosas. Puede ser, pero a mí me dice que... De hecho, él no toma un café con un amigo, flaco. Lo entiendo igual, es simpático, digo, no es que... Pero yo qué sé, ¿cómo hace el conductor para darse cuenta si el pasajero quiere charlar o no lo que pasa? Para mí no les importa. Es completamente dictatorio. Otra situación delicada, cuando entras a un edificio y el portero se te queda charlando y vos querés subir y estás en el lobby. El otro día me pasó que, claro, se enteró el portero de la tarde, de lo de la vecina y quería hablar. Y yo ya restaba, boludo, yo no quería hablar nada. Y además era un silencio atroz, se reescuchaba y como yo me estaba queriendo ir, tipo, yo quería, bueno, sí, no, tremendo, tremendo. Y me iba y me hablaba más fuerte y era cada vez más incómodo para mí, boludo, hasta que tuve que acercarme y bueno. Y después voy a nombrar una, que es el dentista. Claro, porque tengo el coso acá que me saca la saliva. Tengo dos gomas acá, el jugo de limón. No sé cómo va a la escuela, no sé. No te importa. En mi caso no califica, pero capaz que alguno se siente identificado al peluquero. Esos 45 minutos, media hora que estás ahí sentado, capaz que van a tener ganas de hablar y querés cerrar los ojos y que te corte el pelo y chau. A veces me pasa, a veces no. A mí no me pasa porque, como dije, mi peluquero es mi amigo, entonces charlamos y la pasamos bien. Yo voy a la LGTA y es un toque. ¿Qué dijo? La peluquería LGTA, es una locura. ¿De San Andrea? Ah, se pone loco, te corta y ya tenés platinado. Mija, ¿podés hacer la solicitud del osito? Que tanto nos gusta, siendo las 16 horas con 12 minutos. ¿Cuántos somos, Nachito? Más de 200, si no me voy. Me voy en serio. Mirá, somos 209. Viste, andás rápido para los números, antes no era tan rápido. Y uno va a... Mija, hacés lo que tenés que hacer. Mirá, hoy no voy a ser tan amables. Vikingo pregunta si puede venir. Obvio. Yo le dije que vengas y trae comida. Ah. Biscochos. O algo. Bueno, hay que pedir 100 likes. Tenemos 45. Yo voy a mandar esta. ¿Qué pasa con el 45? Pará, dale. Y quiero saber por qué somos 91 en YouTube y tenemos 45 likes. Y también quiero saber por qué hay 122 en Twitch y ni uno fue a hacer pin al YouTube. Terminó la Segunda Guerra Mundial. Vayan. No, no, pero pará. Estoy para empezar a jugar, pero que hay ciertos datos que ya no valen. ¿El fútbol no valen? No, pero ese lo tiraron ayer y el otro día. 46. En el 46. Pasa que ahí no había mucho fútbol tampoco. 52. Bueno, mirá, de la nada. 52. 52, sí. Helsinki ya lo dijimos ayer. Sí. 56. Y es lo mismo, es el Melbourne, pero no se me ocurre otra cosa. No, no, no. ¿Qué pasa, Melbourne? Uruguay ganó una medalla de bronce en básquetbol. 60. Voy a seguir hasta el 70. Primero Libertadores. 60. No, no, ya estabas flaco. Basta. Lo piensan irían un dato por año, ¿viste? 61. Fútbol, amigo. Fútbol. 61 y sí, la otra copa de Libertadores de Peñarol. Otra vez. Bueno, listo. Nos caímos a pedazos. Hasta acá llegamos. Nos vemos mañana. Pasen el link de YouTube a Twitch, por favor. Hay que llegar a 100 likes. Ay, Dios. 100 personas están viendo lo de Twitch Club. Bien. 61, flojo. Estoy muy congestionado, boludo. Me está condicionando extremadamente. ¿Qué tomás para la fiebre? ¿Yo? ¿Té con limón? Soy yo. ¿Para la fiebre? Pasa que no tengo fiebre. ¿Para contar resfriado? Simplemente tengo un té de guaco. Un resfriado. ¿Té de guaco para la tos? Té de miel y guaco. Pasa, qué horrible tener tos, boludo. ¿Cómo me violenta, boludo? Para mí es peor tener fiebre. No, prefiero mil veces tener 40 de fiebre que estar con tos. Odio tos. Pero no sabés si tenés calor o no. Es peor milita, boludo. No te podés. Tenés que dormir con 35 almohadones. Pero si no, te ponés un buzo y tenés calor. Si te sacás el buzo y tenés frío. No, no. Es fija que si tenés fiebre. Prefiero tener fiebre. Te acostás con frío seguramente y yo me levanto todo traspirado. Sí. O sea, todo, todo. Agua, boludo. Me refiero después de toser. Bastante... No, odio toser, boludo. No podés hablar porque empezás a toser. El dolor de muela duele también. El dolor de muela es el peor dolor que siento inhumano. El dolor de muela te mata. Te puede ser más molesto. Todo el día te duele la muela. Aparte hace que te duela la cabeza, te duelen los oídos. Yo nunca sufrí dolor de oído. ¿De qué sacaste esas galletines? Las trajes, es mi merienda, mi almuerzo. ¿Crees? No, en un rato, en un rato te pido. Pero digo, te juro que la vi de la verdad. Nunca sufrí el dolor de oído yo, pero dicen que grave. ¿Dolor de oído? Sí, no, no, no. Otitis. No, no, no. Y no sé si alguna vez tuvieron... No la quiero nombrar, pero la pub... Elgia. ¿La pubalgia? Sí, dicen que si la nombraste sale, gato. ¿La que tiene de rascaeta? EW. El dolor. El dolor. Claro, pues aparece de vez en cuando y es... ¿Dolor? Sí, sí. ¿No te podés mover? A mí lo que me pasó cuando crecí físicamente, los tendones no acompañaron el crecimiento. Los de la espalda y los de las piernas. Entonces, a los 15 años sufrí muchísimo dolor de espalda. Nivel, me tenían que dejar en el médico con suero porque no aguantaba. ¿Lumbarquia? No sé, pero era un tema de los tendones que no crecieron. Y, pa, sufrí horrible dolor de espalda. Estaba todo el día en el casmo con coso pasándome por las venas porque no aguantaba el dolor. Y es más, me acuerdo que a veces estaba en el liceo y me daba la puntada y no podía respirar el dolor. Era horrible. El dolor más grande cuando tu novia te deja, Bonichel. Para ustedes, ¿quién cura más rápido el hombre a la mujer? El amor. ¿Eh? Claro. Pasa que la mujer te deja ya habiéndote superado adentro de la relación. Sos un hijo de puta, qué mentiroso. Es verdad, es verdad. Eso es verdad, Toto, tenés razón. Es verdad. Tenés razón, Toto. Cami dice que es verdad y Mika dice que es mentira. Dani dice que es verdad. Ya te olvidaron. Cuando te van a dejar, ya te olvidaron. Ya hicieron duelo, ya sufrieron, ya lloraron, te dejan y están en pelea de la vida. Ya tienes a tu mejor amigo WhatsApp. No, flaco, para un poco más. Ya se cambió la foto. Mika, defendete, no seas débil. Yo te banco, yo te juro y te la sigo. No lo valen ustedes, manga de giles, no saben nada. Puede ser que no, puede ser que todavía no lo hagas el duelo. Uno de FMS. Ustedes son todos unos hijos de puta, entonces. Pará, no me englobes dentro de este grupo de gente a mí. No entiendo, o sea, ustedes están... Pará, pará, flaca, pará, pará, pará. Te calzaste, te calzaste. ¿Ustedes me están diciendo que no quieren dejar a su ex y agarran otro para un clavo saca otro clavo mientras? ¿Qué? 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 Entendiste otra cosa. Dicen que un clavo siempre saca otro clavo. Claro, vos sabés que querés dejar a tu ex, ¿no? Sí. No, pero no tiene nada que ver un tercero acá. Después eso lo agregó a Santicap, pero ellos ya habían dicho otra cosa. Ah, entonces me me jodí. Yo lo que dije fue que dentro de la relación, cuando la mujer quiere dejar al hombre, hace el duelo dentro de la relación y después lo deja. Por eso la mujer no sufre cuando lo deja. ¿Y Santicap qué dijo? No sé. Y, bolude. El hombre sufre más. ¿Por qué estás triste vos hoy? Vale, perdí la opinión de la jolanda. ¿Qué pasó, Mica? ¿Te enojaste? Dani, ¿no me traigas el vasito de agua que dije allá? Igual es un poco cierto. Ahora sí, claro. ¿Usted se qué? Mica. Buen facto, Totó. Te lloran en la cara. Te lloran en la cara. Última vez que cortaste una relación, fecha. Mes y año, no día. ¿Relación seria o relación casual? Seria, seria, seria. Noviembre del año pasado. Uh, no. Bueno, está. Cambiamos el tema. Porque quería hacer muchas preguntas, pero sí están recientes. No, no. Capaz de te cago el día. Llevame a ese día. O sea, che, bueno, tenemos que hablar. No, no. Te lo pregunto porque... Fue como un poco mutuo. Esa es la pregunta, claro. No, no fue una cortada de un lado solo. Existe en real las dejadas mutuas, ¿no? Ay, 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 ay. Con una poesía. ¿Puedo decir que sí? Sí. Bueno, pues. Yo creo que existen las dejadas mutuas, pero hay uno de los dos que tomó relativamente la decisión antes. Un poco más, sí. Y empieza a hacer notar que hay algo raro para que la otra persona también se percaste y termine siendo mutuo. La frase que más te acuerda, o sea, la primera frase que te acuerda de esa charla... No, ¿sabes lo que me dolió esa vez? Que era fin de semana, yo había llegado a la final con mi equipo. Sí. Y él me había acompañado todos los partidos desde que estábamos juntos. Y ese día no fue. Yo dije, fuá. Acá se pudrió todo. Y él se quedó en su casa haciendo nada, porque era domingo. Hijo de puta. Y fue como, fuá, acá algo raro. Y ese día fuimos al cine. ¿Para ganaron? ¿Eh? ¿Ganaron? Ganamos, salí campeón a todos, no sé qué. Y yo no creí que fue a ver. ¿Eh? ¿No te fue a ver? No me fue a ver. No, flaco. Y ahí cuando decís, uy, qué fuerte. Y está. Fuimos al cine, estuvo además la película. Y cuando llegamos fue tipo, los dos sentados así en la cama, tipo. ¿Viste cuando decís? ¿No? Algo, claro. Y está. La vida. Pero el torneo me dolió. Fue ronda a verme. Después dejamos, pero anda a verme. Sí, anda a verme. Habría que hablar de citas fallidas, ¿eh? Creo que todos tenemos más de una en nuestra historial. Yo tenía, boludo. Citas vos decís, tipo, normal. Sí, sí. Con una piba que... Me juntás con una piba, pensás que va a estar todo divino y pasan cosas que no son las esperadas o las deseadas. O en el momento se dan cuenta que están en sintonía diferentes y es todo tipo... Tenía una piba que me hablaba constantemente de la gente con la que estaba. Ella. Tenía una piba. O sea, era mi ex y... Voto a favor, ¿eh? No, me rompan la... No, no, no. No era los... Lali, no era... Si se hubiese planteado así, de una, obvio, me vale. Voto a favor de hablar de chongos con chongos. No, flaco, ¿eh? Siempre. Era mi ex novia y estábamos como volviéndonos a ver. No, no, no. Ah, bueno, pero ahí ya estás en otro terreno. Ya estás en otro terreno. Era tu ex novia. Claro, claro. Ojo. Yo en mi caso soy muy amigo de mis exes, que son dos. Exes. Sí, dos. Exes. Y tengo enorme, preciosa relación con ambas. Y les pregunto, pero está, ya desde otro ángulo. Yo no creo que sean mis exes, yo creo que son mis amigas. Entonces, ¿me explico? Sí. De hecho, ese es un error que aprendí a manejar con el tiempo. Ya no siento que sea mi ex. ¿Por qué la sigo...? Están diciendo que no es por ahí en el chat. Del tópico de lo que está contando Lali. ¿Y el ser amigo de tu ex o de hablar de chongos con chongos? Ah, bueno, lo sé. Pero... Ah, Lali y Raki. De todo. Sí. El comentario verde no lo voy a leer. No, no, está en naranja. No. Dale, léelo, dale. Léelo. ¿Qué? Sí. Mostrá bien, mostrá bien, que lo quiero ver yo también. Dice, pero Lali, a vos te gustan tus amigas. Las llevaste más de ese lado y claro. No, bueno, está, pero pasa que en este caso no aplica. No podría aplicar. Las reglas Sonsol son como... No, yo tampoco las entiendo mucho. Pero, por ejemplo, en mi caso, que en este momento lo que menos quiero es establecer un compromiso formal con nadie, el hecho de hablar de chongos y chongas desdramatiza. Tibios Sonsol hasta para las exes, puso uno. Podría ser. Pero no, no, porque yo pienso que son personas a las que quise mucho. Entonces, más allá de que hoy en día no querramos estar juntos por diferentes motivos, el cariño lo sigo teniendo y quiero que siga acompañándome desde otro ángulo en mi vida. Entiendo, por ejemplo, que podría pasar que capaz que es difícil de entender desde afuera y si al día de mañana, tanto yo como ella, se pone pareja, capaz que se dificulta un poco. Claro, porque es un poco convencional. Y ahí es donde me doy cuenta que el error es presentarla o hablar de ella como mi ex y es mi amiga. Más o menos. Pasa que no hacerlo, por favor, por favor, porque si no quedo yo como el... Pasa que no hacerlo sería medio que mentir también. No, no. No puedo decir, una ex tuya no es tu amiga, es tu amiga que es tu ex. Yo me llevo mucho mejor hoy en día que cuando éramos novios. Está bien. Imagínate. No, no, está bien, mica, porque por algo terminaron, porque no se llamaban también. No, a ver, no es que de un día para otro dejás y pasás a ser amigo. Pero pienso que corre agua bajo el puente y después por alguna circunstancia u otra te acercás y esas dos personas que maduraron, que hicieron su proceso de otra manera. Yo qué sé. No sé, te estás cagando risa de mí. Sí, sí, un poco. ¿Por qué, flaco? Dale, decí, ¿es el chat o sos vos? ¿Eh? No, no, tienes un comentario, no. Dali Matioli fue de los mejores comentarios que he leído. Voy a leer, voy a leer. No, no, están encendidos. Salgo para ahí, sí. Dale, vikingo. Yo tengo una pregunta, Dali. Trae barbijo, porque te van a contagiar. ¿Está en los planes el mini Sansal? Para, flaco. No, ni pensás. Para, flaco, estoy pensando que mañana vuelve el metro. ¿Está en los planes o no? No, en los planes no está. Sí me gustaría ser padre, pero para ser padre, primero espero tener una pareja. Loco, a mí me da un poco de miedo la edad. El mini Sansal. Debo decirlo. ¿La qué? La edad. Si sos un pibe, estás jodido. Sí, bueno. Pero está bien. Pero ¿cuál es la edad? Porque, por ejemplo, a los 35, así a los 50, él tiene 15. Por ejemplo, claro, pero a mis 35, la negra tendría 40. Y a la mujer no es como los pibes. No es como los pibes que, bueno, vos podés tener hijos hasta los 50 años, la mujer no funciona. No, es así. Yo creo que la edad es cuando uno está preparado. Lo digo 100% desde la lejanía. Desde la lejanía. Desde la lejanía, claro. A mí me re gustaría, boludo. Pero me pasa que yo no sé si en algún momento estás preparado también como para eso. Esto lo hablé con, no me acuerdo con quién fue que lo hablé, pero me dijo algo que me quedó haciendo ruido y es real. En mi utopía de ser padre o en mi deseo de ser padre, capaz que estoy corriendo de atrás, pero no por un tema biológico, sino porque una vez que tomás, o sea, una vez que tenés el deseo de ser padre, es como que cuanto más joven lo tengas, más lo vas a disfrutar. Mi viejo me dijo mucho eso. Si vos sos padre con 50 años, hay un montón de circunstancias naturalmente que capaz que no podés compartir con tu hijo. Mi viejo me decía, porque yo muchas veces le cuestioné dentro de todo lo que me he cuestionado y le he cuestionado a mi círculo en la vida, por qué tan jóvenes, al margen de que era otra época, al margen de que hace 20 años capaz era más normal. Y me dijo, o sea, con mi viejo yo jugué partidos de fútbol, ¿me entiendes? Tipo a la par, competitivo, no sé, me ha acompañado. No te digo que salí con mi viejo, no me gustaría tampoco para nada. Pero esas cosas, bueno, banco un poco. Pero pará, 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 tu padre está en casado el otro día, lo celebramos con ellos 31 años casados. 31, me parece, hay que preguntarle a McFly. Tírame el dato, McFly. Pero si tu viejo estuviera separado, ¿no aguantaría tampoco salir de joda con él a la par? No, 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 no. De hecho, me daría aún más cosas. Porque imagínate que mi papá, yo, no digo que sea, obviamente, no digo que sea la ley, pero para mí mi viejo, por ende, que siempre estuvo con mi madre y que mi madre es lo más sagrado y que capaz que sé que si dejaron medio porque mi padre quiso y lo veo dejó de ahí con una piba y hicimos pre junto, me va a sentir mi hijo de mí. Yo, por ejemplo, nunca le pregunté, tengo ganas de preguntarle a mi vieja. ¿Qué? Si ha conocido a alguien, si le interesa conocer a alguien, nunca me animé a preguntarle. Creo que la respuesta en este momento sería que no, pero si tiene intención del día de mañana, yo lo vería con buenos ojos. Sí. O sea, si a ella está contenta, yo feliz. Sí, sí, sí. Es una situación diferente, ¿no? Porque no estamos hablando de una separación, sino de un fallecimiento, pero... Comparta ahí un poco más. ¿Hm? Un audio para Lali. A ver, me van a pegar. Lali, a vos te, tu ex te llega a dar medio pie y arrancás como un caballo, no chamulles. ¿Quién es? No sabemos quién es. El Juan, ¿no es? Puede ser. Iván. 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 No sabemos que Iván. No, no, pero... Está echando, me parece. De Pineda. Iván de Pineda. No, no, pero no, 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 no necesariamente, no necesariamente. La verdad que, nada, son personas que, que, que... Compartimos tanto que... Peor, peor cita, Lali. Yo estoy en recreo. Peor cita. Y yo qué sé, no, varias, 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 varias. ¿Quedaron plantados algún día? Sí, puah, sí. No. Ah, ahorra. No. ¿Qué te pasó? Iba al parque Rodó con una gurisa que no conocía en persona. Pará de comer. Y me dice, ya me tomé el bondi, no sé qué. Y le digo, sabés, yo ya estaba ahí. Mentira que hasta eso te digo. Pará, no, empeora. En una me manda una foto del bondi. No. Tipo, ¿viste esas fotos que ves solo una vez? Cancelá, me marca, no pasará. Tipo, una foto, una foto rando, o sea, como que la sacan en el momento. Y digo, ay, sabés, no sé qué. No llegaba, no llegaba, no llegaba, no llegaba. Me dejó de contestar. Yo la llamaba. ¿Cutaste también? Claro, yo la llamaba más preocupado que... Ya la cita me chupó un huevo. Yo quería que estés... Y está, pasaron como realmente tres horas. Yo me recorrí todo el parque Rodó. Nunca apareció. No, 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 no. Y me escribe como a la una. Y me dice, no, se me rompió el celular justo en el bondi y no te pude avisar. No, la mandé a la cucha. O sea, para mí nunca fue. No, nunca fue, no, no. ¿Sabés lo que pienso yo? Ah, quedé re quemado. Igual esa no fue la peor. Igual esa no fue la peor. ¿Cuál es la peor? Una es una gurisa de mi barrio, que vivía re cerca, con la que hablábamos. Me dice, estoy acá por la vuelta, no sé qué. Si querés, nos juntamos ahí en el portón, tranqui. Digo, dale, sabélo. Pasaba que ni siquiera se si cuenta como cita, pero está. No habló. En una hora no habló, no le conocí la voz. ¿Eh? Tipo, era tan tímida. ¿Pero le preguntabas cosas? Claro, le armaba todo yo, boludo. Pero no hablaba. O sea, no me decía más que mover la cabeza, sí o no, ¿sabés? Y en un momento le dije, pa, me tengo que ir a estudiar y me fui a la mierda. Pero qué lindo, qué lindo. En estos tiempos capaz que es un poco más fácil, porque ya más que menos tenés cierta, podés generar cierta química a través de redes sociales, escribiendo. Pero muchas veces pasa que esa química que se genera en redes sociales no se lleva a cabo en un encuentro. O sea, eso es algo completamente diferente a lo que esperabas. O los casos más lindos son cuando en persona todavía fluye más que por chat. Eso es lo más lindo que hay. No sé, a mí me... Al revés, sepa. Porque refluye. Yo si es por mí, hablo la hora entera solo. Pero al día siguiente seguramente no quiero saber más nada. Cita, primera cita. Yo no fui a la pedrera de Scalzo, no sabía. Me crecé con un... Estuve un ciervo, lo que había palos. Robé un bondi y lo manejé. Cada vez le agregaba una cosa nueva a la anécdota, ¿eh? Garfunkel. Pará, ¿te podemos terminar con los datos random? Que no fuimos un poquito. ¿Tiramos uno más cada uno? Yo no sé si tengo otro. Yo tengo. Dale, dale. Es pésimo, pero tengo. A ver. Sí, el mío es medio pésimo. A ver, si querés no hacemos lo boludo como visto, no pasó. No, no, lo tiro, yo qué sé. Capaz que es el mismo y todo, mirá. Ahora, ¿sabía que los actores que le ponen voz a Mickey y a Minnie se casaron en la vida real? No, mirá. Russell Taylor y Wayne Alwyn se casaron en el año 1991. El año que Colo-Colo ganó su única Libertadores. Sí. El día de los perros de Navarro Montoya. ¿La viste esa? No, esa no. Ah, sí, sí, sí. Se ha murido bárbaro y entra la policía chilena y con perros y lo murió a Navarro Montoya. ¿Navarro Montoya ese que tiene el pelo para atrás? El mono, claro. Bien. Peludo, pelado. Claro. Hay cuatro países. Y el que ataja, el golero que ataja de pantalones, Hilario Navarro, ¿es hijo de él? ¿Hilario Navarro? Hilario Navarro. ¿Hatajó Racing en un momento? ¿Es hijo de él o no? ¿Es hijo? Para mí no. ¿No? Para mí no. Hilario Navarro. ¿Atajado con pantalones en estudiante? ¿En estudiante? ¿En estudiante? Para mí con aguayo. Me parece que después no estuvo en San Lorenzo. ¿En estudiante? A ver, arquero de pantalón largo, el leo de Romay y el uno. Bolonia. Bolonia. Arquero de Tucumán. ¿Cómo lo llamaba? El Rusito Rodríguez ataja de pantalón largo. Luquetti ataja de pantalón largo. Pero el Rusito también va de pantalón largo. Luquetti. Está, ahí está. Hilario Navarro. Hilario Navarro. Luquetti. Está. En Europa no se usa pantalón largo para atajar, ¿eh? No se usa pantalón largo, me parece. Yo en el Vavia ataja de pantalón largo. El que quería sentir parte de lo fuera. Ayer me quedé recontra contento en la transmisión, ¿viste? Alvil, Alvil, que atajó en jogging. Alvil. Ah, ¿sabés qué otro? Atajado de joguineta también. El arquero de Hungría en la Eurocopa, creo que 2016. No me acuerdo el nombre, pero atajado de una joguineta gris que era parecido un jueves tarde. Javi García, el de Boca. ¿Es verdad? Javi García. Javi García. ¿En Independiente atajó? Claro, está bien, está bien, está bien. Ayer cuando le hacen el primer gol a Peñaló, le pregunto a Seré en un momento de la transmisión, le digo, Jorge, no pregunta. No pude hacer nada, García García, no, ¿qué va a hacer? No sé qué, un tiro de cinco metros, pega el palo, pim, pam, pum. Y ahí no sé por qué nos quedamos hablando y le digo, ¿seré es una pregunta? Y ya más en serio, o más en broma en realidad. Yo que atajé en Baby Fútbol y eventualmente en Libia Universitaria, pero me gusta opinar de los arqueros. Le digo, mi voz es autorizada, o sea, ¿respetás mi opinión del arquero? ¿Considerás que son buenas opiniones? Y me dijo, cualquier persona que por deseo propio se paró bajo los tres palos está capacitada para opinar sobre un arquero, porque solo un arquero sabe lo que significa. Me quedé chocho. Me puso a su altura. ¿Viste el clip del Chanchi Esteves con Keijero? Que Keijero le dice, ay, lo voy a tener que buscar. El Chanchi Esteves le dice, no, vos de fútbol no entendés nada, algo así. Y Keijero le dice, no, sí, no, no entiendo nada, pero lo tengo que buscar. Yo no lo había visto. Lo tengo que buscar. No sé de qué habla, no sé de qué habla. Es buenísimo, es buenísimo. Me acuerda a mí cuando era chico, Brina, pensaba que contaba un chiste y como nada que se reía, lo seguía y lo seguía y entonces y entonces. Es buenísimo, es buenísimo. Lo estás matando, compañero. ¿Cuál es tu dato, Nacho? No, ya está, ya está. Caducó, ahora me voy a concentrar en buscar el clip este. Keijero es de Dios. ¿Y vos trajiste ningún dato? No. No, Santi, no puede ser. ¿Vos qué onda el vikingo, vos? Que tenemos el modo hinche y quiero que cuente su locura con el London Blue. Estaba viniendo. Tenemos igual un video, si quieren, pero si quieren también los podemos esperar. Ahí manejan ustedes. Si está viniendo, lo esperamos. Castillo en Peñarol, pero está escribiendo, no viene. No sé qué hace. ¿Castillo en Peñarol, está trabajando en el largo? No me suena. Pa' mí no, eh. No me suena. Pa' mí no, eh. ¿Dijeron Julio César, el Brasilero, el Inter? Tampoco. Por lo menos lo he visto atajar muchas veces el short. ¿Víctor Valdés? No, pero estudiante en 2009 no usó pantalones. No. ¿El arquero de estudiante en 2009 quién era? Usaba pantalones. No, era Andújar. Andújar. ¿Usaba pantalones? Pa' mí no. Ahí ponés estudiante Barça en 2009. Seguro que era Andújar. Estás teniendo un efecto Mandela, me parece. ¿No está de pantalones? Estoy yendo, dice. Voy a buscar el nombre del arquero de Hungría al que quería hacer referencia. El primer partido que me dijeron. Alvil. Ah, el Alvil. Ya lo dijimos, ya lo dijimos. Alvil de Sábato, Celay, Verón, Braña, Díaz, Enzo Pérez, Bocelli. ¿Qué pasa? ¿Cuántas jugaban Andújar? No. No, guardaba. No, el Barça era un asco. Gabor Quirali. Acá está. Mirá lo que es esta foto. Te la voy a mandar. Te la voy a mandar porque literalmente, ¿viste? Están los pantalones arqueros que vienen con el polifón para tirarse y todo. Buscate ahí, si tenés Santiago Bello. Pero, repito, Gabor, Comelarga, K-I-R-A-L-Y. Acá Debu pone que Pinto, el suplente Valdés. Ah, Pinto, sí. Trenzas del Barça. Sí, que atajaba solo en la Copa del Rey. Atajaba solo en la Copa del Rey. Contra el vuelo atajaba. Claro. Pero al húngaro este, cuando lo vean, se van a acordar de quién hablo. 2016, la que gana Portugal. Para mí fue en esa, capaz que le erré. Pero déjame chequear. ¿Cómo se lesiona Cristianos al final? Y la gana igual. La gana igual, boludo, la gana igual. Que entra... El gol del mueble Eder. Ahí está, mirá, Kiraly. Mirá lo que es esa llovineta. Es el llovincito de los que usan Shantikapa para venir al programa. Con bolsillo y todo, yo estoy viendo mal. Tenía la boletera ahí en el bolsillo. Es espectacular, ¿no? No sé, no. Se retiró ahora. Y además, la nota que estaba mirando dice, colgó los guantes y el pantalón largo. Igual eso era un jogging de... De jogging. Es lo que te digo, un jogging de escuela. No, flaco, ponete un pantalón. Tenés plata, ponete otra cosa. Así que mañana no sale el fútbol, entonces... Me conviene a mí un poco. Acá ponen... Reneguita también. Reneguita también atajada. ¿No? ¿Quién? En el clima del escorpión. ¿Tiene pantalones? No sé si no, ¿eh? En el clima del escorpión. Para mí no atajaba siempre de... No sé si siempre, pero sí. Me suena con... Sí, 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 sí. Sí. O sea... Ahí de las dos. El golero del Porto. Pero claro, en... ¿Quién sabe quién es el golero del Porto? El otro día James hizo sus top tres jugadores colombianos de la historia. Y se puso. Falcao, Pina, y él dijo... Sí, lo es, boludo. O sea, en realidad no, pero... Valderrama no iría. Y sí, obvio que... Valderrama, Falcao, James. ¿Fautino? ¿Quién más dijo? ¿Fautino? No. No puede no haber un campeón de la única copa que ganó Colombia en su historia. Y fue medio raro igual esa copa, ¿eh? Sí, no jugó Brasil. No jugó Argentina. Argentina lo jugó Uruguay fue con... Yo nunca te conté el cuento de ese. Brasil jugó con el Brasil B. 2001. Colombia estaba con unos quilombos internos tremendos. Argentina decide no viajar porque entendía que era peligroso para su delegación. ¿Época de Pablo Escobar? No, posterior. 2001. ¿Pero estaba picado por eso? Para mí no. Quilombos internos de esos que tiene Colombia. Y la Farc y todo eso. Ahí está. Y de los clubes europeos empiezan a bajar línea de que los jugadores que estaban allá no iban a venir porque era peligroso. Entonces Uruguay arma una lista del medio local. Esto me lo cuenta el Schengue en el libro que escribimos. El Schengue te tengo que prestar. Que dice que él se despidió del aeropuerto de su familia pensando que podía hacerlo la última vez. Mirá vos. Que les ofrecieron un platal a todos por ir. O sea, un platal. No sé, capaz que eran 15 o 20 lucas en aquel momento. Sí, platal. Para ir a representar a tu selección como que era un seguro de vida. Claro. Algo así. Así lo transmitía él. El Schengue anduvo bien y después llegaron al lugar para las eliminatorias donde terminan haciendo los goles para ir a la mundial. Mirá. La vuelta de la vida. Si no, capaz que ni debutaban en la selección. Más allá de que él venía bien en el Nacional. Es en esa Copa América que... Y creo que se la gana México, ¿no? La final. ¿Colombia? Sí. Nosotros creo que perdemos con México y creo que perdemos el tercer y cuarto puesto también. No me acuerdo quién fue. Nosotros lo perdemos en semifinales y creo que al Schengue lo echan en un partido contra México y le encaja un guantazo al mexicano. Capaz que le estoy errando igual. Pero sí, fue una Copa que está. Más allá de... Era bastante polémica. Gorsi dice. Gorsi dice que la ganó el Narcodinero. Está todo cocinado. Al igual que la Libertadores del 89. Bueno, también. Hay un cuento. Hay un cuento que es espectacular. De Racing a Independiente pasó, boludo. Mirá, no me acordaba eso. ¿Escuchaste el cuento alguna vez del juez de aquel partido? Atlético Nacional Olimpia. No, Atlético Nacional Danubio. No. Es espectacular. Ah, lo quiero buscar y lo quiero escuchar. ¿Cuál? El cuento del juez que arbitró el Atlético Nacional Danubio. ¿Te la voy a hacer corta? ¿O no te la voy a cortar si lo escuchamos bien un día de estos? ¿Qué prefieren? Cortita. Cortita. Parece que el loco dice que llegaron al hotel, llegaron al aeropuerto y los va a buscar un auto que no era de los oficiales de Conmebol. Y ya el auto los iba paseando por la ciudad, por Medellín, diciéndoles, allá el otro día murió uno, allá el otro día mataron a otro, como que ya le empezó a generar sensación de miedo. Llegan al hotel, bajan a cenar al restaurante y en un momento uno de los mozos le dice, Angomán y me va a la cocina que el hotel quiere mostrarles las instalaciones. Lo estaban esperando tres tipos con armas y le dicen, tome muchacho, 100 mil dólares para cada uno. De ninguna manera, nosotros no vamos a aceptar esto, no sé qué. Perdón, ¿quién? Jueces de la Copa Libertadores del año 89 que la gana Atlético Nacional. En el hotel los apretaron y les ofrecieron plata. Suben a la habitación, no sabían bien cómo reaccionar, hasta que en un momento cinco tipos le rompen la puerta de la pieza y se mandan para adentro. Le dan vuelta a toda la pieza, le dan vuelta a toda la pieza, con armas, todo, no sé qué, no sé cuánto. La campaña es que la estoy cambiando, pero más o menos así la historia. Y le dicen, muchacho, mañana tienen que ganar Atlético Nacional. Y le dejan 300 mil dólares en la habitación. O sea, el primero se lo habían tratado por las buenas. Sí, sí, sí. ¿Está? Y parece que arranca el partido y Danubio, un desastre. Tira la mitad de la cancha, gol. No marcaban a nadie. Creo que termina ganando Atlético Nacional 5 a 0. Fijate por ahí, si querés. 6 a 0. 6 a 0, ahí está bien, yo pierdo 6 a 0. 6 a 0, 6 a 0. Y en el viaje de vuelta de Colombia a Montevideo, Buenos Aires, se toman el mismo vuelo. Danubio y Atlético Nacional. Y los árbitros, perdón. Y no me pregunto cómo, en una de las escalas, en una de las esperas, todos en el free shop arrasando. Se ponen a charlar, ¿viste? Y ahí los jueces le dicen, palabras más, palabras menos, gracias por hacer nuestro laburo. O sea, lo mismo que le había pasado a los jueces, les había pasado a los jugadores de Danubio. O sea, los jueces no tuvieron ni que tomar decisión de nada, porque ya estaba todo arreglado. ¿Y si el lookito verde de arriba? Porque aparte no era un tema de plata, era un tema de que si no agarraba la plata, te volaba en la cabeza. Entonces estaba, por lo menos te llevaba la plata, ¿viste? Sí, sí, sí. Bueno, bueno, así eran las libertadoras de antes, dicen. Me gustaría escuchar el cuento igual contado por el árbitro, porque es excelente. Lo voy a buscar. Lo voy a buscar para... No te digo para mañana, pero capaz que para el viernes o para la semana que viene. El que viene, ¿sabés que viene? El viernes tenemos al Bochita. Caracho. Sí, y la semana que viene dijo que viene Mosquita Bernardo Velo. Me dijo que la semana que viene viene un día Nacho Lastrani. ¿Es tu periodista deportivo favorito? ¿Eh? ¿Es tu periodista deportivo favorito de Uruguay? ¿Velo? Sí. No conozco tanto. ¿A cuál le conoces? No sé, sí que sí. ¿Uruguayos? ¿Al Ali? ¿A Santicap? A partir de... Espera, espera, vos ya me conocías antes de conocerme. Sabía que había un tipo que se llamaba Larry Sonsor que era conocido, no te voy a mentir. Pero no sabía qué hacía ni a qué me dedicaba ni nada. No. O sea, hasta que era la primera vez que le preguntaba a la negra, ¿no? ¿Pero conocés otros nombres? ¿Romano? ¿Romano? No me interioricé tanto tampoco. No, no, no tenés por qué. Pero tampoco sos tan... Músico te puede nombrar 200. Pero tampoco sos tan consumidor del deporte uruguayo, ¿no? O sea, un partido de fútbol uruguayo, a menos que sea porque los pibes están hablando en el grupo, ni capaz que ni intentarás que juegan. ¿Miran tele ustedes o no? No. Pará, y si no es Peñarón Nacional, es muy difícil que lo piden. A mí me gusta el shopping. Perdón, Nené. ¿Qué miran en la tele? Lo primero veo que hay, depende. ¿Mirás peli en la tele y eso? No. No. ¿Informativo? A veces. ¿Canales deportivos? Sí. Sí, me gusta el sport center y esas cosas, me cuelgo. Mucho deporte en vivo, que esas están las plataformas, pero... Sí. Pero sí, ahora que está Rolangarro, ponele, me cuelgo. ¿Pasó el argentino? Echeverry. ¿Eh? Ah, sí, pasó. Pasó. Tomás. Tomás, ¿eh, no? ¿Qué tal? El diablito le dice. A mí lo que me pasa en el tenis es que quiero que gane el argentino, porque es lo más cerca de mi tierra que tengo. Me pasaba con Del Potro eso. Claro. Que Del Potro yo lo sentía como uruguayo. ¿Albandián? No, yo era muy del potro. Es que no lo vio en el bandián. Muy del potro. Nacía. Yo agarra Del Potro y era mi... Bueno, Cuevas no nace en Concordia. Sí, Cuevas nació en Argentina. Claro, veo. Pero como mulher. Cuevas no hay esperanza de que gane ir a Slam, Cuevas. Claro. Pero que el último... No sé si que gane, pero metió algunos triunfazos, ¿eh? Claro, pero Del Potro, un Del Potro Nadal, decía, bueno, puede pasar algo. Un partido de Cuevas en Rolanga Ross, que estaba jugando Monfils, él es francés, creo. Sí. Estaba ganando Cuevas bien y pasó algo medio raro, no sé si fue lluvia o una amenaza de bomba o no sé qué pasó, que se paró el partido un rato largo y ahí Cuevas se murió. Viking, Viking. Viste, el tenis de anímico, es todo. Pará, Cuevas tiene un Rolanga Ross que dio dobles. De dobles, con el peruano Orna, ¿no? ¿Pero Rolanga Ross, Cuevas? Con Luis Orna. Subió el Inter a Twitter, me hizo su oficial. Qué porón, no, maldito. Ah, vamos a escucharlo, vamos a escucharlo, es un minuto y medio. Vamos a escucharlo. ¿O nos van a levantar el canal? ¿Por qué? Si es YouTube. ¿Si es solo audio? Ah, solo audio, solo audio, está bien. No sé igual, ¿eh? ¿Podés tirar solo el audio, bello, un video de YouTube? Es una entrevista. Dale, la metemos, la metemos. Yo me hago cargo, bello. No vale tanto la pena para arriesgarse. Te la mando, bello. No, 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 me caigo, me estoy cayendo a pedazos fuertemente. Hola, vikingo, vení, pasá, amigo, si vos se partés. Sí, vikingo. Ya te conocen más a vos que a nosotros. Hoy te pedí que me hagas reír, no me sacaste ni media sonrisa. ¿A quién? A vos. ¿Por qué? Ni media sonrisa. Totoda ya está con la cabeza en el parque. Sí, sí, sí. Totoda se apagó. Y media se apagó. Yo estoy pensando, sí, fútbol, fútbol, fútbol. Y vos no, ni una, ni un chiste. La pelotita, la pelotita, la pelotita. ¿Cómo ni media? A ver si podemos escuchar, Nico, el audio de Carlos Espósito amenazado de muerte ante el Partido Atlético Nacional de Anubio en el año 89. De un año, el árbitro argentino Carlos Espósito tomó la decisión de contar su experiencia vivida en Medellín el 17 de mayo de 1989, antes de pitar la semifinal de la Copa Libertadores entre el Atlético Nacional y Danubio de Uruguay. Fuimos en un auto, empezamos, no sé si vos creo que debes conocer Medellín, toda montañita, acá tiraron a un árbitro, acá mataron a un juez de línea, así fuimos hasta llegar a donde nos cambiaron de auto porque el que nos llevaba se tenía que bajar. En medio de su relato expresa este juez que tuvieron contacto con alias Popeye, mano derecha de Pablo Escobar, en el hotel donde se hospedaban. Entraron cuatro, uno con la amatrazadora, a Ñeco le pusieron una 9 milímetros en la cabeza y de atrás de ellos entró un famoso Popeye, bien vestido, traje, corbata y bueno, con una maleta, un maletín. Lo abrió y nos dijo muy simplemente, así, se miren, muchachos acá hay 250 mil dólares. Es de ustedes, llévenselo, tranquilo, acá van a salir de Colombia sin problema. Ante el ofrecimiento de alias Popeye, esta fue la respuesta del árbitro argentino. Le digo, mira, nosotros acá vinimos a trabajar como corresponde, así que no, entonces el tipo no, no, solamente agarró los, cerró el maletín y dijo, bueno, escúchame una cosa, la vida de ustedes acá no vale nada y en Buenos Aires no puede costar mil dólares de cada uno. Según Carlos Espósito, fueron varias las veces que les hicieron el mismo ofrecimiento, pero siempre se negaron a recibirlo. Afirma que hace 31 años, él y sus compañeros árbitros contaron con mucha suerte al quedar el partido 6-0, ganando Nacional. De lo contrario, afirma que no sabría cuál hubiese sido su suerte y la otra historia. Acá falta toda la otra parte. Hay otra entrevista donde es más larga, donde él cuenta que igual les entraron de pesado, les dejaron la plata y la parte que se encuentra con la delegación de Danubio, que maravilloso. Esa parte es el remate perfecto, el remate perfecto, el remate perfecto. Vikingo, ¿dónde te escuchamos? Ahora sí. No, no, ahora sí. Hola, hola, hola. Ahora sí. ¿Qué traje de la del Chelsea? Todo tranquilo. Traje, sí, una del Chelsea. Tricolor. Muy linda, ¿eh? El Chelsea. La alternativa 95-96. ¿Cuántas remeras del Chelsea tenés? Menos que Totora Nacional. No, sin dudas. Pero capaz que 10. No sé que a vos te mandé la foto la otra vuelta. Por ahí de 10 tengo. ¿Tenés una que es la favorita? No, no, no. La que gana la Champions, ¿no? No, no hay favorita. No hay favorita. Son todas igual de valiosas. ¿Vas hoy? Sí, sí, sí. ¿Con esta vas? ¿Podrías ir con esta? No, no, voy con la de la Nacional. Atilio. Atilio. Estás haciendo un recibimiento de la puta madre. Saqué numerada para poder llegar tranquilo, porque si no me mataba. ¿Qué es numerada? O sea, numerada tenés el asiento asegurado. Claro. Cuando saco número y todo, fila. ¿La tibia en el setenar cuál es? Olímpica. Eh, Olímpica. Porque vos no te vas de acá, al estadio. No, no, no. Me pasa a buscar mi viejo por casa y vamos, mi hermana, mi viejo y yo. Ahí va. Sí, vi una foto ahí en Twitter que está circulando. Un recibimiento fuerte, fuerte. Va a estar lindo. Hoy va a estar, bueno, yo te contaba acá, va a estar medio, no sé si pesado es la palabra, pero va a estar... ¿Cuántos brasileños van? Va a estar picante. Sí, menos de mil. Un poquitito menos de mil, ¿no? 9.42 había leído. Yo leí 9.87. Ahí está, sí, por ahí. Poco, poco y nada. 9.87, ¿sabés qué es 9.87? Corregime si me equivoco. Para mí es el récord de imbatibilidad de Ladislao Mazurkevich en el fútbol uruguayo. Sí. Porque me acuerdo de una bandera en el clásico que le rompen el victim Munuá que decía Mazurka 9.87. Anda a chequearlo. Perdoname que no era de tu agrado, pero justo dije de 9.87 y dije, ese número me suena, ese número me suena. Eso no sabría responderte. Seguí el de Rochette. ¿Cuánto fue? 1100 y algo. No, no sé, clavado. Solo quería terminar. Sumando Uruguay y... Sumando todo. Uruguay y campeonato uruguayo, claro. Están en el 1789. Toma. ¿Por qué viene mi King Gobe? ¿Por el modo hincha? En el modo hincha. Por el modo hincha. No importa, puede venir por lo que quiera. ¿Cuál es la mejor anécdota que tenés siendo hincha de Chelsea? Y yo toda la... La Champions. La Champions que salimos campeones, la segunda, no la primera. Desde octavo de final, todos los partidos, 47 minutos antes me armaba el mate. ¿Por qué? Usaba esta pilcha. ¿De caño es esa? Esta... Está linda. No te quiero mentir, pero creo que es... Tiene un olor a ver. Raúl Meireles. Me suena. Raúl Meireles. Por el 2013, por ahí. Me suena. ¿Pero la Champions la ganó en el 2012? No, 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 no. La Champions sí la ganamos en el 2012, pero esta no es de la Champions. ¿Y vos cuál usabas? Yo usaba esta pilcha en todo octavos, todo cuartos, todo semis y la final para la Champions que ganamos en el 2021. Ah, está, ya entendí. No me das la cuenta. Me ponía esta pilcha, me ponía el Jordan Nacional y me ponía las mismas medias que una de las medias aparte tenía un agujero y siempre iba al pie derecho. ¿Se lavaba? Sí, sí. ¿El calzón? No, no, el calzón era cualquiera. Pero eso fue, y todos los partidos los miraba con el celular, ponía una foto de Lieberman al lado de la tele. Vamos a far al rival, se supone. Sí. Y eso lo hice todos los partidos a partir de octavos, que fueron contra el Porto, contra el Atlético de Madrid, el Real y el City. Y al City, a prácticamente todos los jugadores del City, antes de la final le mandé una foto de Lieberman. ¿A todos los jugadores? Hay video de eso. No sé, Santi, si lo tenés, que te lo mandé. ¿Cuál gozaste más? ¿La del 12 o la del 21? Pasa que la del 12, yo era hincha, pero no tenía tanta dimensión de todo. Ahora, ponerle, hace poco me puse a mirar de nuevo todo. Es una locura. O sea, si hubiese tenido... No, es increíble, aparte de visitantes vos. O sea, la del 21 la arrancás a ganar. Si tenía esa edad, o sea, si tenía mi edad ahora, en ese momento, era una locura. O sea, salían pelotas a la calle. Pero, o sea, es histérico. O sea, es el primer córner de todo el partido, al minuto 88, es una demencia. Es una demencia. La del 21 la arranca ganando un gol de Havertz a los 10 minutos. ¿No fue 1-0? Fue 1-0. No, 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 fue como malo. 30 y algo. Pará, y la del 2012, arranca ganando el Bayern y lo empata el Chelsea en una de las últimas. Claro, Bayern empieza ganando a los 83, con gol de Thomas Müller, que cabecea para abajo, y el pelota entra tocando la red de arriba. ¿Verdad? O sea, el piso es brutal. Y se echó y no lo pudo sacar. Y a los 88... Qué arquerazo, Peter, eh. Y a los 88, se mete centro de Juan Mata, al primer palo, lo va a cabecea, y no hay una vez la puede sacar. En el alargue hay un penal que rarobe, ¿no? Y en el alargue, y en el alargue... Y eso es una locura, porque... Me ha olvidado el líder, hermanita. Ouden, Mares... Eso fue el 2021. Al único que no le mandé por gusto fue al Kun Agüero, porque era argentino y no me pintaba... A todos. O sea, vos hiciste eso sabiendo que algún día iba a existir este programa y te iba a invitar a que lo cuentes, ¿no? Claro, yo lo hice pensando en guarda con estos. Pero, pará, en el alargue, Robben erra el penal. Es Robben, ¿no? Sí, es Robben, sí. Es una locura eso que... Todo el mundo tilda a droguá de Eru en esa final, porque mete el gol, pero el penal lo hace droguá. Mirá. El penal a los 112, creo que era, si no me equivoco, lo hace droguá. Y tal vez fue Sech, obviamente lo ataja, pero en realidad droguá la podría re haber cagado. Y termina por penales, ¿no? Termina por penales, droguá le patea a la izquierda y no iba a irse a tirar para el otro lado. Y ahí fue el último. Sí. Y saliste 18 a festejar solo. Y ahí estaba plenamente... Saliste con mi tío y mi primo y me lo sé. Drogás así, llora. Y se tira al piso. ¿Todo el Chelsea? O sea, ¿cómo estás en ese hincha del Chelsea? En el 2009, por ahí, que jugaba con el London FC. Sí. Al PES. Claro. Y ahí arranqué a seguirlo. Creo que fue en el 2008 que pierde la final, que se resbala Terry. Con Manchester. En el final con el Manchester United. Claro. La primera chame de Cristiano. Claro. Ahí es los primeros recuerdos que tengo de mirar al Chelsea hinchando por el Chelsea. Claro. Que tampoco era que me reinteresaba tipo, che, sí o sí que gane, pero sí lo miraba tipo... Con ganas. Mirá, este es el Chelsea, lo quiero ver. Pero está. ¿Y hoy en día sos más hincha que nunca o se te apaga un poquito la pasión? No, obvio, más hincha que nunca. O sea, mirá, te fijás cuando juegas y tratás de no tener reactividades el fin de semana para mirarlo. Sí, mismo me pasó el primer partido del Lío Universitaria. Jugamos contra City Park en cancha de ellos y entré de suplente. El primer tiempo me escondí ahí, jugamos contra el Brighton creo que era. ¿Pero sos tan hincha del Chelsea como de Nacional, ponele, o el hecho de la distancia hace que no lo vivas igual? Soy casi a la par, obviamente, de Nacional más porque soy... Sí, porque vas a la cancha, por eso sos socio, toda la facilidad que implica vivir cerca. Obviamente era una hipotética final internacional de Chelsea, Nacional, Inchoco Nacional. Claro. Pero después... ¿Y te dolió esa temporada? Sí, obvio. Es... Te amarga, te angustia verlo perder y que no levanta la cabeza. Sí, pero aparte es como Peñarol ahora que hablaban de la sudamericana que perdieron los cinco al hilo. Es tipo, el Chelsea arrancaba el partido y vos no esperabas que nunca pueda ganar. O sea, era terrible. Y de repente ganabas 1-0 a los 10 minutos y decías, no, nos lo dan vuelta. No lo sostenés. ¿Cuánto falta para que nos lo den vuelta? Y era terrible eso. Y agarra Pochettino en el que viene, ¿no? Sí, Pochettino. Nos robaron a guardar. Se va todo el mundo. Había sonado Gallardo en un momento. Se va Mount, se va Kanté, se fue un millón de gente. En Kanté se va a jugar con el... ¿Cómo se llama? 100 millones le ofrecen. Por año. Por año. Es una locura. Joder. 100 millones. Igual es... Perdón, capaz que yo te he dedicado. Yo al Chelsea no lo tengo como un grande. Para mí no es un equipo. ¿Cuál es el top? ¿Y el Big Six está seguro? Ah, el Big Six ni que hablar. El Big Six ni que hablar. Es más grande que el Chelsea y a la par del Arsenal. ¿Es más grande que el Chelsea? Es más grande, perdón. Más grande que el Tottenham y a la par del Arsenal. Para mí el Arsenal es más chico. Porque, perdón, para mí el City tampoco es un cuadro grande. Para mí los grandes de Inglaterra son el United y el Liverpool. Punto. ¿Cuál es más grande? El United. Para mí. No, el Liverpool, boludo. Después lo sigue el Chelsea. El tercero más grande es el Chelsea para mí. Pero en hinchas también, en popularidad, en cantidad de socios, todo. Para mí, o sea, la verdad no tengo dato exacto, pero yo creo que sí. O sea, además tiene dos Champions que tanto el Arsenal como el Tottenham no llevan. No, claro. El City, bueno, ahora capaz que gana la primera, pero... No, el City es un cuadro sin historias. Tiene varias FA Cup. De hecho, el término Big Six debe ser bastante moderno. Porque antes del 2000 que el City no existía, no podía ser Big Six. No, digo... El City lo más histórico que tiene es mandar al Manchester United a la B. En el año... Sí, no sé ni cuándo. En la década del 70 o 80, creo que fue. El gol de Abuerzo. No, el campeonato es... Un jugador que... El gol lo hace un jugador que había jugado en el United y estaba declarado hincha del United en el descenso del United. ¿No le da? Sí. Claro, el Liverpool tiene más Champions que el United. El United tiene más ligas que el Liverpool. Pero a nivel general el Liverpool tiene una Copa más que el United. Pero el United a mí me da esa sensación de que no importa los resultados, siempre va a ser grande. Porque te criaste con eso. Sí, claro, puede ser. Y aparte en algún momento era el club que tenía más socios del mundo. No sé por qué me quedé con esa sensación. ¿Y fuiste a Stanford Villa alguna vez, no? Sí, fui, fui. ¿Cuándo? Fui en la Champions siguiente a ser campeones, que perdemos contra el Real Madrid. Mi vieja y mi hermana se iban a ir a Europa y me invitaron a ir. Le dije que no quería porque yo con ellas me aburro por lo que ellas quieren ir a ver. Le dije que no. Y mi vieja quería que yo vaya con ellos y me dijo, vamos a poner la fecha de tal manera que puedas intentar ir a ver a Chelsea. Y me pagué las dos entradas. Me pagué la entrada al Bernabéu y la entrada al Stanford Villa. Y te convenció. Pero pará, ¿es la eliminación agónica en la hora de la largué? Sí, sí, sí. Es la que perdemos, creo que perdimos. Gana 3 a 0 el Real Madrid en Inglaterra y 3 a 0 el Chelsea en España, una cosa así fue, ¿no? Sí, sí. No, 3 a 1 perdimos en Inglaterra. 3 de Benzema, una cagada entre Rudiger y Mendy, que le regalan un gol estúpido. Y después vamos al Bernabéu, metemos dos. Después nos alunan un tercero. Ahí está, alargue. Nos alunan un tercero de Marcos Alonso, que supuestamente lo toca con la mano, la clava al ángulo. Después metemos un tercero de Timo Werner y a los ochenta y pico. El descuento. Mete Modric un 3 de 2 al segundo palo que entra Rodrigo Góez. Ahí está. Y nos clava el 3-1. ¿Eso fue cuartos? Eso fue cuartos. Eso fue cuartos. En octavos saca el Paris Saint-Germain, en cuartos al Chelsea y en semis al City. Y en la final al Liverpool. Semis City final. O sea, agarró todo Inglaterra de corrido. Sí. Y ahora en este fue octavos Liverpool, ¿no fue? Sí, atacó el de agua entre tacos. Octavos Liverpool, cuarto Chelsea. Octavos Liverpool, cuarto Chelsea y Semis City. Pasa que lo perdieron. En realidad iba a ser un ida y vuelta que ganaban a los dos. No, esa Champions del Madrid es increíble. Es una locura. Es una locura. Es una locura. En la final todo lo que ataja Courtois, el gol de Vinicius con la asistencia del Verde. Y Courtois mismo en el Stamford Bridge ataja una locura, ¿eh? O sea, yo estaba ahí y decía, vos, este... No puede ser. Es una bestia. Porque aparte, claro, se da la particularidad de que te tocó ver a tu cuadro perder el local y ganar de visitante, silenciar al estadio por momentos y después quedar afuera. El Bernabéu estaba muerto. ¿Puedes gritar los goles en el Bernabéu o no? No, no lo grité porque en el Stamford Bridge me había pasado que había un par del Madrid y lo sacaron del estadio. Había pagado cinco gamba de euros para ir a ver el Chelsea contra el Madrid en el Bernabéu. Ni en pedo me iba a arriesgar a que me saquen del partido a los 20 por meter un gol. ¿Cinco gamba de euros lo trataba? Sí, me quería matar. Rita, la joven. Y bueno, pero lo vale. La verdad, en el caso de Vikingo, que estás desesperado por cumplir tu sueño y ver a tu cuadro. Es como vos, vos escuchás. Yo le contaba a Nacho, gasté dos palos para ir a ver a Platense de Tigre. Y es una plata que duele, pero es la experiencia. No, y imagínate los... Obviamente hay una diferencia entre el Chelsea. Obvio, pero lo que voy es que para mí... Te entiendo. Es una experiencia. Pero es como, yo sabía los dibujos que escuchaba de los argentinos para ir a ver a la final que no tenían entrada y la reventa pedían cualquier cosa y hallaban hasta lo que no tenían. Bueno, tenemos algunos mensajes acá, medio falopas, de qué cosa que hicieron. Por ejemplo, Lujo se dejó pinchar el culo porque tenía... Fingiendo calambres estomacales para ir a ver los cuartos de final de la Copa Ofi, que jugaba Río Negro y San José. Después tenemos otro que era del interior y vino en la valija del auto porque se ve que eran muchos y no entraba. Y se metió en la valija para ir a ver a Villarol. ¡Qué bueno! La gente está toda loca, vos. Voy para el año que viene, entonces. ¿Cuál es el objetivo del Chelsea cuando arranca la temporada? Por lo menos que te trazamos como hincha. O sea, sin dudas entran en Champions. Acceder a Champions en la Premier. Sin dudas, o sea, que son los primeros cuatro. Están afuera de todo, ¿no? Sí, este año no hay... Ni Conference, nada. Nada, cero. No, yo te diría que un objetivo puede ser meter un bizcochazo en alguna de este... O en la otra, la Copa de la Liga. Carabao. La Carabao. ¿Y FA Cup? Está. No, perdimos todo, perdimos todo. Ah, ¿no está en el FA Cup? Sí, no, la FA Cup jugando. O sea, el año que viene se juega, pero porque entran todos. O sea, saliste onceavo. Pero cuando arranca la temporada, meterte en Champions y ganar un titulito ahí en alguna de las copas, podría ser. Por lo menos está en la definición. Meterte en Champions, yo creo que habiendo entrado en Champions a partir de un cuarto de final está bien. Pero antes es medio desastroso. Obviamente llegar a buenos momentos en FA Cup y Community Shield y todo eso. Pasa que este año nos tocó las dos veces contra el City. Claro. Van a cagar. ¿Te pasa que cuando mirás al Chelsea y juega contra un uruguayo, le decías lo mejor al uruguayo o que hagan el Chelsea y no le importa nada? Que hagan el Chelsea y si puede bailarlo mejor, no importa nada. Obviamente si perdemos 4-3, que prefiero que los 3 goles de Darwin, dale, pero siempre ganar. Hoy está la final de la conferencia. Sí, Fiorentina, West Ham, ¿no? 0-0 primer tiempo. Bueno, mañana estamos a partir de las 15 para, vamos a llegar a 14.30 para ver el primer tiempo, la primera media horita. ¿Llegan a 14.30? No sé, no me esperes por las dudas. Pero, y el viernes viene el bochita, así que nos espera una linda semana. Perfecto. Vamos con todo, bebitos y todas. Vamos arriba. Bueno, nos vemos. Vicky, gracias por venir, eh. Vamos arriba. Chau Mika, chau Cami, chau Nikito, chau Díaz. Nos vemos mañana a las 3 de la tarde, sigan con Bueno que pasó, cuídense. Y llévense a esta. Malísimo, el cierre una verga. No estoy pa' mentirte ni fingirte en mi amor Todo es diferente estando solo los dos Bajo el sol sin viento Only love no cuento No estoy pa' mentirte ni fingirte en mi amor Todo es diferente estando solo los dos Bajo el sol sin viento Only love no cuento Salgo a la calle A la espalda del clan Y sin plan B No estoy ni pa' flash Ni pa' clan De solo estar bien Salvando el mundo Desde el centro de la city Con un pono en la cabina Como Clark Kent Me explota el set Resporta en zen Corten con el foco Más funk en piel Oche el drupen Sonando en los auris Sigo pensando que el mundo es mi garden Te traje a domicilio El starter pack de Lander El hip hop es mi sponsor Mamá no llora Salimos a la cancha Quemamos horas Entre vinos y flag Finos y tag Dilucidar la zona No puedo calentarme El tiempo se evapora No estoy pa' mentirte ni fingirte en mi amor Todo es diferente estando solo los dos Bajo el sol sin viento Only love no cuento Arrorro para esos niños Los miro desde la alcoba No me siguen pero saben mi arroba Contratos, abogados, porcentajes Sé muy brava la toma Cuanto más grande la torta Más manos se asoman Bebo me siento clean En mis fosas no hay tiki Y corro como un chiquilín Juego tiki tiki Ciego por la city Demasiado piki 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 Lo tuyo es horrible como el término piki Ya vamos a coronar le prometí a mi chichi Pero por ahora hay que esperar Baby aguanta el pichi Soy goleador con las cinco Forlán pichichi Ando con olfato canino En ese cuco acurrucado Acostumbrado a que tantos perros ladren Dos años sin alcohol en sangre Más despiato, más vivo Menos parecido a mi padre No estoy pa' mentirte ni fingirte en mi amor Todo es diferente estando solo los dos Bajo el sol sin viento Only love no cuento No estoy pa' mentirte ni fingirte en mi amor Todo es diferente estando solo los dos Bajo el sol sin viento Only love no cuento Yeah, uh, crony Yeah